¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos. Espero que os lo estéis pasando bien, que estéis disfrutando de este domingo de rol y más rol y más rol. Como veis, tengo un plantel de gente súper guapa, así que igual a mí no me conocéis, si no me habéis visto estos días. Entonces, vamos a hacer... empezar tranquilamente con la ronda de presentaciones. Vamos a jugar al juego más experimental de la historia, o no. A lo mejor no es el más, pero es bastante experimental. Es raro. Pero vamos a explicaros las normas desde el primer momento, para que más o menos sigáis qué leches estamos haciendo. Es algo raro. Y además, os explicaremos cómo podéis participar desde el chat, porque si hacéis donaciones en el chat, vais a poder colaborar con la historia. Lo cual... A mí me parece guay, personalmente. Pero... Aquí cada uno... Voy a dejar que se presenten primero las jugadoras, luego ya me presento yo. Así que a ver cómo estamos en el layout. Vamos de abajo a arriba. Leon. ¿Quién eres? Yo soy Leon. Hola, Leon Rae. Soy dibujante, animadora y roleo en YouTube. Y Twitch. Y fuera de YouTube y Twitch, a veces también. Soy parte de Carpe Dice, como estas dos mujeres que tengo aquí arriba, de esas capitanas fantasías. Y María también, porque María nos ve. Y eso es parte de Carpe Dice en un segundo lado. Es Carpe Familia. Es Carpe Familia. Estoy súper contenta de estar aquí. Tengo muchas ganas de que se me rompa la cabeza en directo y todos podáis verlo y reíros. Y... Gracias por invitarme. Si queréis seguirme o algo, Leon Rae Art en Twitter. Hago dibujis. Son buenos dibujis. A mí me gustan mucho tus dibujis. Gracias. Vale. Genial. Pues ahora, María. Cuéntanos quién eres, qué haces. Pues... Hola, muy buenas. Yo soy María, arroba maria garman barra baja en Twitter. Y yo no hago dibujis ni roleo en Twitch ni nada. Bueno, he roleado alguna vez con un sitio crítico, pero no de forma regular, digamos. Soy traductora en proceso. Estoy en cuarto de carrera. Ya estoy casi casi ahí. Y no tengo ni encargos ni Patreon ni nada. Así que simplemente, pues... Os invito a donar al teléfono de la esperanza. Y la publicidad que me pueda hacer a mí, pues... Se la hago a ellos, que es una... Es una causa muy... Muy importante, muy buena y nada. Donad a ellos, dadle... El cariño que me queráis dar a mí, el apoyo que me queráis dar a mí. Pues como yo no tengo nada, se lo dais a ellos. Genial, qué guay, compañera de profesión. Ya verás qué divertido es, jaja. No, me gusta un montón conocer a otros traductores. Porque yo creo que tenemos un mindset parecido hasta cierto punto. Al final, pensamos un poco parecido casi todos los traductores. Pues sí. Y finalmente Mix, ¿quién eres? Pues yo soy Mix. Mixi, arroba RoboticMixi en Twitter. Soy una editora de audio, vídeo, audiovisual en general. Podcaster desde hace ya mucho, mucho, mucho tiempo. Y salgo también mucho en Carpe. Dice, me podéis. Asomo la cabecita por varias partidas. O sea, que si os sueno igual es por eso. Y nada, igual que María. Yo tengo un coffee, pero no os lo voy a dar. Porque ese dinero hoy va para el teléfono de la esperanza. Que es una causa muy importante. Y además, ya lo ha dicho Disa. Si vais donando, nos podéis poner un poco la zancadilla a nosotras. Que está muy bien. Decir que no soy la persona más intuitiva del mundo. Así que jugar a Sherlock Holmes va a ser una aventura. A ver, esto es Sherlock Holmes, pero flojito. Ya lo vamos a ir viendo. Porque quiero decir, nadie aquí es tan listo como Sherlock. Quiero creer. Si alguien es aquí tan listo como Sherlock, me he equivocado de persona. Pero... Porque este juego es como... Los que nos conocéis de Carpe sabéis qué tipo de personas somos. Y sabéis que lo que viene siendo la seriedad no se nos da muy bien. Entonces, cuando me dijeron de participar en esta movida, dije... Vale, ¿qué es lo más tonto que puedo hacer? Lo que tenga menos sentido. ¿Dónde está mi carpeta de manuales estúpidos? Es algo que existe. Quiero decir, para en serio, tengo una carpeta de manuales estúpidos y la saco para este tipo de cosas. Y... Bueno, decidí que el momento adecuado para sacar Sherlock Holmes y un vampiro que es uno de los Sherlock Holmes anteriormente mencionados, pues era claramente este. Y me voy a presentar, no me he presentado, porque así soy. ¿Veis cómo va a ir esto? Quiero decir, esto ya deja claro en qué dirección va a ir esta partida. Soy Lisa. Luego recuerda la causa también, que habrá gente igual que viene por nosotras y no... Vamos a explicarlo todo. Yo soy Lisa. Soy... Me llaman Lady Jefaza. Soy la jefa de Carpe Dice, la que básicamente les dice que sí a todo, porque no les digo que no a nada. Les quiero mucho. Y somos un canal de rol feminista transinclusivo, que básicamente lo que queremos es que todo el mundo juegue al rol. Todo el mundo. Nos da igual tu género, tu nacionalidad, tu color de piel... Todo. Todo nos da igual. Lo que queremos es que juegues y que encuentres un espacio seguro en el que puedas jugar sin ningún tipo de problema. Entonces... Eso. Como veis, no somos muy listas. Tenemos un montón de partidas. Algunas más dramáticas que otras. Empatía menos mejor. Vale, perdón. Somos las más listas de España nosotras. Sherlock Holmes. Los cerebros, sí. Por lo menos somos guapas cada una. Y básicamente nos invitaron aquí a participar para este maratón, que supongo que si estáis por aquí lo seguís, pero explicamos un poquito. que va para el teléfono de la esperanza, que es un número de teléfono al que puede acudir personas que estén en un mal momento para pedir ayuda, para sentirse escuchades, para básicamente sentirse mejor. y creo que es un proyecto súper importante. Además, con esto se está financiando una campaña de visibilización que parece una tontería, pero no lo es. Porque el hablar de algo tan difícil y tan escondido como es el suicidio, sin ir más lejos, siento la palabra así sin el trigger, pero hablar de eso creo que es súper importante. Y darle visibilización creo que puede ayudar a muchísima gente que no se atreve a hablarlo y que no se atreve a pedir ayuda porque está muy escondido. Entonces, para mí es súper importante que estemos aquí, me hace muchísima, muchísima ilusión que nos hayan invitado. Y vamos a pasárnoslo bien un rato y a ver cómo colaboramos, qué es a lo que hemos venido. Voy a empezar explicándoos cómo funciona esta movida de juego, porque es una movida. Y ahora os explico también cómo vais a poder participar desde el chat. Porque mis jugadoras ya saben más o menos lo que tienen que hacer, saben más o menos cómo funciona. Pero ahora os cuento cómo podéis colaborar vosotras también. Porque hay un montón de opciones. Vamos a intentar que esto sea lo más friendly y que tenga la menos cantidad de triggers posibles. Pero avisamos desde ya que es posible que haya menciones de sangre, es posible que haya... Es posible no, va a haber menciones a asesinatos. Vamos a intentar ser lo menos explícitas en esos ámbitos. Vamos a intentar que no haya gore ni nada de eso. Porque esto va a ser una partida muy sencillita, muy tranquilita y de pasárselo bien. Entonces vamos a evitar esas cosas, pero va de que se ha muerto alguien. Entonces, si os sentís mal con cualquiera de esas cosas... Como siempre mis jugadoras, tenéis a mano el semáforo. En caso de que algo os esté haciendo sentir mal por cualquier razón, porfa, decídmelo. Y podéis utilizar los tres colores. Verde si todo va bien. Amarillo si os estáis sintiendo un poco incómodas con este tema y preferid que no lo continuemos tratando. Y rojo si os estáis sintiendo muy incómodas y tenéis que parar. No hace falta que expliquéis por qué. Simplemente paramos y continuamos con otra cosa. En cuanto al chat, si no os estáis sintiendo cómodas en cualquier momento, preferimos que lo dejéis y que no os forceis a quedaros con nosotras. Porque aunque sea muy buena causa, vuestra salud mental es tan importante como la causa. Y si no lo estáis pasando bien, si os estáis sintiendo mal por cualquier razón, preferimos que eso, que deis una vueltecita, toméis un poquito el aire y ya va a haber un montón más de cosas. Todavía queda día por delante, quedan más partidas y vais a poder disfrutar y apoyar en otros momentos. Y creo que eso es todo. Bueno, también sabed que cualquier participación que tengáis con éxito crítico hasta que se acabe el mes, que aún queda un poquito, va a ir también al teléfono de La Esperanza. Entonces, es el momento perfecto para que les deis una suscripción, que si estáis ahora mismo por aquí, pues lo tenéis ahí abajo en Twitch. De paso, les dais un follow por ahí y yo creo que ya no tengo que hacer más publi. Voy a haceros de qué va esta movida. Equipo, ¿estáis listas? Sí, Capitana. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Vale. Somos Sherlock Holmes. Sí, todas nosotras somos Sherlock Holmes, a la vez. Como todo el mundo sabe, hay muchos Sherlock Holmes y cada uno tiene su propia personalidad, su propio estilo. Está Benedict Cumberbatch, está Downey Jr. Hay un montón más de historias, ha habido historias. Habrá historias de Sherlock Holmes hasta el día que nos muramos, aunque probablemente es la peor persona del mundo. Yo os lo digo, realmente creo que Sherlock Holmes es una de las peores personas del mundo, pero no pasa nada, porque como es listo, pues... Pero nosotros no vamos a ser, en principio, las personas más malas del mundo, las peores personas del mundo. Y cada una de nosotras vamos a ser investigadoras, especialmente inteligentes o no, que resolvemos crímenes o al menos lo intentamos. Pero aparte, va a haber una cuestión, y es que es muy posible que una de nosotras sea un vampiro. No es una decisión que hayamos tomado nosotras, se ha hecho a partir de un D6, hemos lanzado un D6, y hay seis opciones, seis características que pueden ser sospechosas. Y que parezcamos por alguna razón vampiros, o directamente lo seamos. Entonces, podríamos odiar el olor del ajo, podríamos ser ciudadanas de Transilvania, alérgicas a la vitamina D, que nos encanten los murciélagos, tener un fetiche con los cuellos, o directamente ser un vampiro. En caso de ser un vampiro, habríamos elegido dos características de las anteriores. Entonces, ¿cómo va a funcionar el juego? Es un juego 100% colaborativo, en el que todas vamos a ir aportando a la escena. Tanto las jugadoras como, ahora veréis, vosotras también podréis aportar. Y empezamos describiendo la escena. La escena se va a describir tirando un dado también, un D6, en el que un jugador describirá más o menos dónde estamos. Tirará un D6, y el siguiente jugador cogerá de una lista de detalles, dos detalles. Uno de esos dos detalles, de los que haya salido del dado. Me explico súper bien cómo veis. Explicará cómo incluye eso en la escena, y pasará a la siguiente persona. Así, hasta que acabemos la ronda, y la última persona, en vez de describir otro detalle de la escena, describirá el crimen en cuestión. Teniendo en cuenta todas las cosas anteriormente dichas. Pueden ser cosas tan estúpidas como al menos una katana, que esté inspirada en vampiros, que sea el lugar de grabación de una sitcom, que haya una colección que dé un poco de mal rollo de muñecas. Todas las opciones son muy estúpidas. Porque así es este juego, quiero decir. En serio, no os lo toméis en serio. Si en algún momento esto parece serio, estamos jugándolo mal. Luego de eso... Está el PDF online. Exacto. Si os gusta el juego y veis que os apetece jugarlo, se puede comprar en Itzio. Es bastante barato, creo que cuesta un par de euros. Y vale la pena. En serio, son los mejores dos euros que me he gastado en toda mi vida. Es una fantasía. Una vez se haya descrito... ¿Eh? ¿Perdona? Perdona. No, nada, que está en inglés. Ah, sí, está en inglés. Exacto. Si no controláis mucho de inglés, igual es un poquito más difícil, pero... Yo lo traduciría, pero es que cuando sí que se ha pagado por ello, me da un poco de cosa el... Igual pido permiso un día de estos. Igual lo veis aparecer por mi Twitter aleatoriamente, porque soy así. Anyway, luego empieza lo que viene siendo el trabajo detectivesco, a lo que hemos venido. ¿Y dónde vais a poder colaborar vosotras? Las jugadoras vamos a ir investigando la escena encontrando cada vez una pista. En cada ronda iremos por turnos y en cada ronda iremos... Encontrando cada vez una pista. En cada ronda... Me digo con eco... Vale. Hay una lista de 20 posibilidades, tiraremos un de 20 cada vez, a no ser que alguno de vosotres deis una donación en la caja de chat. A no ser que alguno de vosotres... Podéis elegir una pista. Lo que queráis. Lo que queráis podéis elegir. Os voy a poner una limitación y es que os mantengáis dentro de... Para todos los públicos, a ser posible. O más o menos para todos los públicos. No queremos tener que añadir más triggers a la lista. Entonces, pensad que las opciones de pistas que hay son cosas tontísimas. Como un busto de la reina con una placa que pone jazz. O un guión especialmente malo. Pero de verdad, muy muy malo. La lista rara de... La parte rara de una lista de la compra. Una banana, un plátano que está perfecto para comer. Ese tipo de cosas. Entonces, si vais a querer colaborar, tienen que ser así de estúpidos. Vale. Yo tengo una duda. Dale. Que es que durante el setting de scene, el último vampiro describe el crimen. Exacto. Y lo fitea en la escena. No tengo que describir, evidentemente, cómo ha ocurrido ni cómo hemos llegado hasta ahí. Exacto. Solamente cuál es el crimen que se ha cometido, que es lo que ve Sherlock Holmes al entrar y le dice... ¿Se ha cometido un problema? Efectivamente. Porque tú hablas del trabajo detectivesco. Vale, perfecto. Exacto. El resto lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos tirando el dado o nos vaya ayudando la gente del chat. Perfecto. Perfecto. Finalmente... Bueno, a ver. Durante todo el trabajo detectivesco, es súper importante, aparte de encontrar quién ha sido el que ha asesinado a la persona que nos vamos a encontrar, o el que ha cometido el crimen, y cómo, es poner al resto de Sherlock en situaciones en las cuales tengan que demostrar o demostrar que no son vampiros. ¿Por qué? Porque sí, nos parece muy importante el descubrir quién ha cometido el crimen y cómo. Pero es más importante saber si tus competidores o compañeros, depende de cómo lo veáis, son vampiros o no son vampiros. Porque es a lo que hemos venido. Aquí alguien es un vampiro y tenemos que enterarnos. Entonces, cuando cualquiera de las jugadoras crea que sabe y que puede demostrar cuál es el vampiro, tienen que presentar las pruebas. Entonces, indican quién ha sido, pongamos que yo creo que ya sé quién es el vampiro. Yo creo que Mixi, Mixi es el vampiro. Entonces, yo diría, no, Mixi es el vampiro porque cuando hemos salido afuera, ha sacado un paraguas y se ha tapado el sol, y eso me parece súper sospechoso. Y encima, esa piel tan tersa y tan perfecta no la puede tener un ser humano. Y Mixi diría, pues no lo soy. En realidad es que tengo alergia al sol y es que Bella se nace. Y sería, vale. Pues entonces, en su turno, tiene que acusar a otra persona de ser un vampiro. Y así sucesivamente, hasta que se averigüe quién es el vampiro o se averigüe que solo estábamos teniendo muchas sospechas porque nadie lo es. Porque al ser totalmente aleatorio, a lo mejor no hay vampiro. Y el título se ha mentido todo este tiempo. Una vez se averigüe quién es el vampiro, el jugador, el último jugador, explica cómo han resuelto el crimen. Explica qué es lo que pasó y cómo han llegado a las pruebas. Recordad que esto es una historia de Sherlock Holmes. Perfectamente os podéis sacar pruebas de la manga, que es algo que hacen mucho las historias de Sherlock Holmes. Porque si no, el público podría descubrir las cosas como Sherlock Holmes y no puede hacerlo porque nadie está listo como Sherlock. Entonces, podéis sacaros todas las pistas de la manga que queráis. En plan, no, porque nadie ha dejado en este espejo que refleja y entonces... Totalmente libres. Es un murder mystery tan mystery que es un misterio cómo cojones ha pasado el murder hasta para nosotros, los escritores y jugadores. Nadie que está jugando sabe cómo ha pasado el asesinato. No. Eso no sabemos ni siquiera ha pasado. ¿Lo sabe Sherlock? Increíble. Sí, Sherlock, al final Sherlock lo averigua, pero porque esto es una historia de Sherlock Holmes. Entonces, de repente, el poder superior de la mente gorda pues dirá, jaja, tengo la respuesta. Y todos diremos, ¿sí? ¿La tienes? Y haremos un poco de Watson en ese momento mientras asentimos y sonreímos en plan, claro, claro, yo también me había dado cuenta. Entonces, una vez se haya descrito esta resolución, nadie va a volver a hablar sobre que ha habido un vampiro aquí o no lo ha habido. Ya está. Eso como si no hubiera ocurrido. Todo el mundo acepta que la persona que es un vampiro es un vampiro o no. Y finalmente cerraremos describiendo cómo nos hemos unido dramáticamente para luchar contra el mal y hemos capturado juntos al criminal si lo hay. Porque igual la persona que lo ha descrito decide que no hay criminal y que, bueno, a veces esas cosas pasan. Es Sherlock, no esperéis nada serio. Y así más o menos funciona la movida. Espero que lo hayáis entendido. Si no, dejadlo en el chat. Si no habéis entendido algo, lo volvemos a explicar. Mis jugadoras creo que lo han entendido todo. Están a tope con la copa. Yo creo que lo tengo. Luego la experiencia de mostrar algo en varios. Como tenemos abierto el PDF, podemos ir mirando y como siempre, como en todas las partidas que dirijo yo, en cualquier momento esto se puede parar y podemos hacer una ronda de juntar las cabezas y decir, vale, vale. Vosotros os estáis enterando porque yo no. Y nos ponemos otra vez al día, nos gestionamos. ¿Estáis listas? Porque ahora sí que sí entramos. Como dos burritos, activamos la neurona. Sí, ponedos todos vuestro gorro de cazar, vuestra capita, sacad la lupa. Porque vamos allá a ser cuatro Sherlock Holmes y potencialmente un vampiro, que es uno de los Sherlock Holmes anteriormente mencionados. Es un día lluvioso, como el 99% de los días en Inglaterra. Y obviamente estamos en Inglaterra. Tierra de té, de comida sin especias y de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, en este caso. Hay un edificio alto justo en medio de la calle. Si alguien se molestara en sacar una regla y medir de un final de la calle a otro final de la calle, descubriría que está literalmente en el centro. Es un edificio que tiene siete plantas y ahora mismo está acordonado por la policía. Hay grupos de curiosos alrededor que intentan averiguar más o menos lo que ha pasado. Intentan sacarle algo de información a la policía. Y la policía hace lo mejor posible para intentar que la gente no se acerque. Han desalojado el edificio entero para asegurarse de que nadie se lleva a ninguna prueba que no debería. Nadie interfiere en la escena del crimen. Porque ha habido un crimen en la tercera planta de este edificio de siete plantas, es decir, justo en el medio. En el pasillo hay tres casas, tres habitáculos y obviamente esto ocurre en el segundo habitáculo, justo en el medio. Nos adentramos en la casa y encontramos el crimen. Voy a tirar un dado para ver... ¡Se cometió un asesinato! ¡No ha habido un asesinato! Perdón. No pasa nada. El Sherlock de María tiene hipo y a veces hace... Luego vuelve. Vale. No, este no era. Era el otro. Es el típico piso decorado como si fuera una revista de estas de decoración. Todo muy high-end con lámparas demasiado bajas que hacen que te tengas que agachar para pasar. Y sofás de cuero más incómodos que otra cosa. Y cuadros que dicen que es arte, pero te hacen girar la cabeza intentando averiguar. ¿Sí? ¿Has levantado la mano, Mixi? Sí. La he levantado antes, pero voy con mogollón de retraso porque en veces la vida es así. Pregunta que debería haber hecho antes de ese tema. Si tú tiras el dado, la siguiente persona es la que elige una de las dos opciones, ¿verdad? Exacto. Vale, ya está. Solo preparándome mentalmente. La siguiente eres tú, así que ve haciéndote a la idea. He tirado el 4, así que puedes mirar la lista y elegir cuál de las dos quieres que haya. Lo tengo clarísimo. Vale. Lo tengo clarísimo. Y aparte de esas paredes estúpidamente blancas y el suelo de tarima flotante, pero de la cara y esas cosas, ¿qué más encontramos ahí, Mixi? En medio de toda esa modernidad destaca en una mesa relativamente grande, muy decorada, con velas, con flores, con un altar al moranco alto. Hay muchas fotos, pósters, de la Bravo por voz británica que por algún motivo sacó un póster del moranco alto haciendo así. Y la persona era muy fan, era claramente muy fan. Ahí lo tienen puesto como una divinidad casi, pero pone en cursivas, moranco alto. No puede ser su nombre. Así que bueno, pues vamos a tener que vivir con ello. Y es básicamente la pieza central de todo este piso moderno de catálogo de Ikea que parece un poco inhabitable porque es que ya de por sí el catálogo de Ikea modernito no está hecho como para que vivas. Está hecho para fotos bonitas y ahora encima tienes en medio un altar enorme a un moranco en concreto. Entonces, pues, la regular. Y ahora voy a tirar mi dado y María. Bueno, ha salido el número 3. El número 3. El número 3. Así que te cedo la descripción. Bueno, desde luego, se nota que a esa persona le gustaba mucho el humor. Porque allá donde mires, en estanterías, aviso trigger warning, si a alguien le dan yuyu los payasos, pues, cuidado. Porque las estanterías están llenas de figuritas de porcelana de payasos, de ilustraciones de distintos payasos famosos de la historia, de payasos de goma, de narices de payasos sueltas, de pajaritas gigantes y de flores de plástico que si las aprieta te sale un chorrito de agua. Es... es un espectáculo. Hay una encima de la tele. Una pregunta muy seria. ¿Hay alguna foto firmada de Miliki? Por supuesto. De hecho, hay dos. Una a cada lado de... Hay una que está un poco rezagada cerca del altar al moranco alto, como si eso se hubiera reutilizado. Como si ese antes fuera un altar a Miliki y luego hubieran cambiado de opinión. O sea, en la puerta de la cocina pegada. Y en realidad es un calendario. Un calendario que tiene como ilustración una foto firmada de Miliki. Y nosotros... Maravilloso. Tira al lado para... No, lo tienes que tirar prácticamente. No, lo tienes que tirar. Pasa directamente porque va a describir el crimen. ¿Qué ha ocurrido? El salón y la cocina parecen estar intactos intactos salvo por el altar al moranco alto posiblemente reconvertido en base a un altar a los payasos de la tele o quizá únicamente monográfico de Miliki cosa que nosotras no sabemos pero Sherlock Holmes por supuesto que sabrá y la memorabilia de payasos, pero resulta que la memorabilia de payasos no se limita solamente al salón o a la sala de estar sino que a medida que avanzas en el piso que es completamente recto como si fuera un bolsillo largo pasas del salón y la cocina y de la cocina al baño y del baño a la habitación es justo en el centro de la habitación envuelto en un rayo de luz que entra por la ventana donde vemos al a la persona que se encargaba del mantenimiento de este piso no al propietario porque nadie ha encontrado al propietario desde que se encontró esto aquí nadie sabe dónde está nadie sabe dónde ha ido es un señor de edad avanzada que parece estar hecho un ovillo encima de la cama con las piernas recogidas contra el pecho y con los brazos tapándose la cara al menos ahí sabemos que estaba porque es donde queda una figura de tiza crudamente dibujada encima de la colcha en vez de haberlo hecho no sé con un método más fácil como cinta o algo parecido pero bueno se ve es una colcha gruesita de estas como de lana entonces han podido hacer la figurita de tiza sin ningún problema según dicen en el informe policial esta persona estaba llorando pero tenía una enorme sonrisa en la cara en el momento en el que murió no se han encontrado heridas de momento desde luego cosas que Sherlock Holmes puede solucionar y de ahí que hayan llamado a serlo no uno no dos no a tres sino a cuatro Sherlock Holmes quiero creer que el hecho de que haya cuatro Sherlock Holmes a la vez en el escenario del crimen es porque ha habido un problema de intentar contactar con ellos es algo que ocurre a menudo con Sherlock que le mandan un mensaje y no responde pero lo ha leído te dejan leído y luego se planta en la escena del crimen pero ni siquiera te pone ok entonces como que intentaron contactar al primero no contestó dijeron bueno pues vamos a contactar a otro o eso o hubo como cuatro o cinco personas a la vez diciendo este es un caso para Sherlock Holmes y cada uno llamó a su Sherlock de confianza que eran distintos al parecer así que entre la gente que se ha golpado en la puerta se abre un camino y uno detrás de otro cuatro Sherlock Holmes se acercan a la estancia vamos a seguir el mismo orden que teníamos antes pero esta vez me dejo yo para el final porque soy una mala persona así que mix hago los ¿quién es tú Sherlock? ¿qué hace? ¿qué es lo que ve este grupo de gente ansiosa por conocer la verdad? mi Sherlock Holmes es Sherlock Holmes pero escrito en Comic Sans ustedes saben las pelis estas que tu abuela te quiere comprar Aladín y baja pues a a comprar Aladín y te viene con Al separado Aladín está hecho en 3D con un presupuesto de animación 3 euros y Aladín está siempre disco y no mueve la boca cuando habla pues está más o menos hechos por esta compañía Sherlock Holmes es un personaje libre de derechos entonces nadie le ha impedido a nadie hacer un Sherlock Holmes con eso presupuesto 3 pavos la gorra se le clipea con la cabeza los brazos la atraviesan el poncho al andar pero pero está ahí está ahí está doblado por el sonido de alguien tiene una voz muy poco atractiva pero pero ha llegado a la escena del crimen y atraviesa la puerta haciendo tipos porque se les ha olvidado animar esa parte además obviamente pues como no había presupuesto para animación no había presupuesto para guión así que es mundialmente conocido por sus películas Sherlock Holmes en la que nada tiene sentido y al final dice lo han debido de matar dentro créditos y ya está y lo ha resuelto dime por favor que Sherlock está mal doblado mal ajustado y mal sincronizado por supuesto por supuesto y mal localizado hay chistes que no se traducen bien del inglés justo en inglés dices ¿de en qué idioma estaba esto originalmente? esta frase tiene notas del traductor en formato fansub nota del traductor que caco significa plan en los créditos de la peli pone el doblador perdón es que ese día estaba resfriado y cosas así y y eso es Sherlock Holmes que he decidido jugar hoy Sherlock Holmes regular tirando a mal regulín sí Sherlock Holmes 2020 brilloso entra en la escena seguido de otro Sherlock Holmes María como es la tuya pues entra en escena una señora con unos tremendos chaconazos poderosos una falda apretada y una una blusa de flores y una gabardina también con un bolsazo colgado al hombro y el pelo también pues cortito teñido un poco regular y y tiene ya tiene ya eso el bolso preparado la gabardina el gorrito de de Sherlock y va caminando con un paso muy decidido llega llega y ve a ve al primer Sherlock al primer Sherlock y dice ay ay hola menos mal que ha llegado tiempo soy Sherlock Holmes encantada encantado yo soy Sherlock Holmes pero con faltas de ortografía en el nombre se oyen no sé cómo y mientras se están presentando llega el tercero a escena Leon ¿quién viene? ¿qué ven? llega la escena del crimen acelerando por esta calle inglesa nadie sabe muy bien cómo ha girado la esquina es una limusina y en el momento en el que la limusina avanza y parece que va a frenar la limusina sigue avanzando sigue avanzando sigue avanzando y hay más ventanas y más ventanas y más ventanas y más ventanas y parece que la limusina nunca va a terminar pero llega un momento en el que para se abre una puerta perfectamente plateada y aparece un pie en botín seguido de una pierna en pantalón recto de algún tipo de tela brillante plateada del coche sale una mujer bastante alta con un traje completo una camisa perfectamente abrochada salvo por el último botón y un abrigo largo negro que no conjunta nada con una gorra de Sherlock Holmes vieja destartalada marrón y roja pero que sí que pega con una pipa larga completamente negra mira un poco el percal si ajustas las gafas de sold a una calada y va avanzando por entre la multitud haciendo que se aparten alrededor suyo hay como una especie de aura que afecta a casi todo lo que tiene cerca que hace que vaya como volviéndose poco a poco monocromo como si le pasasen un filtro de película antigua salvo por la gorra de Sherlock Holmes que nunca se ve afectada llega hasta Chelo y Sherlock y simplemente se baja un momento las gafas mira por encima de los cristales Holmes Holmes muy buena un momento se acerca el agente Lestrade como viene siendo habitual en este tipo de casos y os mira al grupo y hace menos mal que habéis llegado es un caso difícil y justo detrás de él veis a una mujer vestida con una camisa con un chaleco antibalas con el logo de la policía con gafas de sol de estas de aviador dramáticas el pelo recogido en una coleta muy tensa y pantalones de pitillo que se bajan un poco las casas las gafas y por ahí vaya parece que cuatro cerebros van a tensar más que uno y nadie sabe de dónde suena y empieza a una música que no tiene ningún sentido todos estamos de pie incómodamente hasta que se acabe la banda sonora de Sherlock Exacto esta última persona dice soy la gente de arte mientras mira al vacío dramáticamente y hace una especie de voice over encima de la música una persona que lo único que quería era hacer como las demás pero era demasiado hermosa era demasiado inteligente así que acabó luchando contra el crimen salvando a la humanidad Sherlock Holmes y se quedaba un rato en silencio mirando al vacío de vez en cuando me numera ¿vale? productor el productor ¿vale? editor cámara vale ya estamos es que estaban entrando mis créditos iniciales perdón vamos a ello si nos parece podemos ir subiendo y Lestrade os hace un gesto en plan sí sí por favor fuera de mi de mi vista no quiero saber nada más de vosotros ¿hay ascensor para estar impugnadamente subidas en el ascensor durante más tiempo del necesario para subir a la tercera planta? exacto abrís las puertas bueno la gente H aprieta el botón del ascensor y no sabéis cómo lo ha hecho no parece que haya descruzado los brazos como que en una escena tenía los brazos cruzados de repente se ha visto el plano de abrir el ascensor pero en la próxima escena que se le enfoca está otra vez cuando lo volvéis a mirar sigue con los brazos cruzados si no habéis visto el movimiento ¿qué os trae por aquí? uy pues a mí me han llamado a mí me dijeron mira es que ha habido un problema ha habido un asesinato y esto es cosa para echar los homies y digo pues ve ahí ve ahí porque ya que me llaman ve ahí y claro yo es que estos estos meses atrás pues he estado he tenido mucho tiempo libre he estado muy aburrido y pues me he cogido me he hecho un cursillo de detectives con el grupo FBI no perdón grupo FBI no FBI sí es verdad señora bien informada y pues ya cuando me he graduado he dicho pues me ha gustado esto voy a ponerme a resolver crímenes y pues nada este es el que me pillaba más cerca por cierto Sherlock tiene tiene como tres capas de perfume así que si estamos todas en el ascensor lo vais a notar huele como a sección de perfumería de un de unos grandes almacenes de estos que tú ya pasas vas entrando por el pasillo y dices uh cuidado pues sí se viene a la altura de los ojos la han intentado arrugar pero no sabían animar eso la gente H mira H lo voy a hacer supongo que si vas tú lo encuentras y vuelve a sonar otra vez el yihad de fondo en ese momento se abren las puertas del ascensor subís al ascensor se cierran las puertas suena de fondo una versión tipo ascensor de wake me up inside por alguna razón no que no tenemos los derechos es vale es wake me up outside entonces perfecto ay Sherlock estaba cruzada de brazos cerca de una esquina convirtiendo la luz tenuamente azul del ascensor en luz perfectamente blanca mientras os mira por encima de las gafas hablaría de introsismo laboral pero os apellidáis Sherlock y eso es suficiente como para que ejerzáis esta noble profesión solo espero que no os dejéis bien ahí dentro apellido es Holmes cierto me he sacado un pequeño guion de un bolsillo de la garantía le he echado un ojo fallo de deducción Holmes creo que me han dado el guion puedes cambiármelo y se acerca se acerca a Sherlock Holmes y te cambian guiones sí gracias perdón sí gracias se vuelve a guardar y se vuelve a la susquina se está mirando dramáticamente al vacío otra vez así culpa de mi oscuro pasado no puedo decir mi verdadero apellido tendréis que llamarme a y os mira dramáticamente bueno os mira parece que os mira porque gira la cabeza dramáticamente pero como lleva gafas de sol podría estar mirándoos o podría no espero que este crimen sea apto para menores de 7 años mi último brillante caso el caso del calcetín que estaba y ya no está fue un gran éxito oí hablar de él en los periódicos fue sonado concluir que ya no estaba el calcetín lo hizo un mago quién iba a pensar que una lavadora sería capaz de tanto desde luego si tiene un grupo de whatsapp del sbi es que no hablábamos de otra cosa ay de verdad cuánto me alegro de poder conocerte qué buen trabajo hiciste mi hermano no puedo leer sombrero como que la pudiera ser como los demás sin leer un periódico y a ti te pasa te noto triste te noto triste mira quiere un polvorón me trae un polvorón y saco un polvorón en el bolso lo fresco gracias esto llenará mi vacío existencial al menos durante un rato di que sí que está muy rico y tú estás muy pálida tú vas a tener que salir un poquito más que es que mira que colometa desde luego es cierto que hace como un festo como para taparse la cara con las solapas del abrigo se las levanta estaban bajadas y se las levanta en posición agresiva posición defensiva simplemente se esconde un poco más como para dejar solamente las gafas medio bajadas y la gorra roja de Sherlock por encima de la solapada del abrigo te mira con suspicacia yo te dedico mi mejor sonrisa y simplemente me quedo ahí en pose de ascensor con mi bolso bien agarrado mi Sherlock mira al suelo y ve que hay nivas y dice ay una migas aliena debido de sacar polvorón brillante estamos rodeados de lo mejor de lo mejor este polvorón me recuerda a mi infancia de la que no puedo hablar porque así podría descubrir mi verdadera inquietud y eso haría daño a las personas de las que haces de la magdalena de Proust el polvorón de Lisa confiaría en nosotros Sherlock pero mi código profesional no lo prohíbe y en cuanto se abren las puertas del ascensor seguramente salgamos disparadas caminando a cámara lenta por el pasillo mientras nos acercamos a la habitación número 2 en la puerta una X enorme de policía indica que esta es la puerta y un segundito parece que hemos perdido la imagen es toda una conspiración de los corruptos de Scotland Yard estoy segura que es culpa de mi bajo presupuesto y si es en esta parte la compañía que hace Sherlock Holmes y Comic Sans les cortaron el grifo se ha ido la imagen y se ha puesto todo negro hemos unido nuestras fuerzas no preocuparse igual se nos caen las cámaras porque somos todas vampiras eso puede ser tendría mucho sentido que por cierto hay que estar pendiente de las donaciones si estoy yo también me he hecho aquí un layout para veros la cara ver el PDF y ver el chat el nivel de tecnicismo esto por encima de todo hay que responder el misterio de quien ha apagado la luz mientras tanto por si acaso exacto iba a decir si habías llegado posteriormente de que de que hubiéramos empezado mientras nos nos devuelven las cámaras no tenemos ninguna prisa os contamos que si hacéis cualquier donación por aquí por el chat podéis colaborar con la historia y podéis añadir pistas cuando tengamos una pista en principio la la pondremos en el siguiente turno la cantaré y la pondremos en el siguiente turno y así podéis un poquito pues aparte de aportar podéis colaborar con con la causa porque sabéis que todo lo que aportéis en estos días va a ir para para el teléfono de la esperanza which is very nice y entonces pues eso podéis mandar beats por aquí podéis regalar suscripciones podéis suscribiros vosotros si no estáis suscrites cualquier cosa acabo de decir una cosa en el chat que me parece superior claro Moriarty el moranco alto cariñosamente el Mori alti en andaluz Moriarty si es que aquí no hay 4 Sherlock o sea que hay tantos Sherlock como pensar en el chat es una cosa fantástica y maravillosa mínimo 60 Sherlock Holmes tenemos ahora mismo ay madre mía cuando se pueda tampoco los problemas técnicos con el Moriarty Moriarty esto esto es carpedais carpedais no es carpedais pero hay mucho carpedais aquí de los problemas técnicos siempre pasan yo creo que para navidades el año que viene tenemos que hacerlo de sacar el el CD de singles de problemas técnicos lo dejamos libre de derechos para todos los canales de rol para que en cualquier momento sea problemas técnicos lo puedan poner y ya está ya que tenemos a Miquel que hace música sí que nos haga un jingle un jingle pero bueno también puede ser una mala traducción el que tiene más arte Moriarte Moriarte brillante si vemos que nos que nos vuelve tiramos así y esto se convierte en un podcast no pasa nada empezamos en un video bienvenidos al audiodrama de los Sherlock Holmes cuando vuelva a la luz pegarías que algún ser lo que hubiese muerto podría ocurrir pero entonces tendríamos dos crímenes que resolver en lugar de uno exacto nos veis capaces de resolver más de un crimen tenemos que encontrar un vampiro también exacto hay que encontrar el vampiro el crimen el sentido común la imagen todo dice cuando vuelva a la luz lo que pasa es que están cambiadas eso sería divertido en verdad vamos a hacer como como cuando el streaming aquel de perdón de Critical Role de las de la guía de Wildemans cuando cuando lo de la chimenea igual o no o no lo de la chimenea vale ahora nos ven las caras nos ven las caras gracias equipo técnico gracias 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 producción de agente H el único con presupuesto de por aquí o algo bueno no que tú has llegado en limusina hay que han gastado todo el presupuesto no sabes lo caro que es alquilar eso por eso nos han apagado la luz vale volvemos a la escena nadie tiene un cuchillo clavado en la espalda no ha habido asesinatos yo no tengo la espalda pero llevo un chaleco antibalas llevo un chaleco antibalas aunque no hay balas pero bueno y justo vuelve cuando se abre la puerta de esta casa llena de objetos de payasos y un saltar al moranco alto y finalmente el asesinato el cuerpo ya no está está simplemente el el dibujo con tiza encima de la colcha y agente H abre la puerta y mira y dice estoy esperando la actualización del informe de la autopsia y se queda mirando al vacío en silencio Sherlock Sanz mira hacia la cama y dice alguien que no ha pintado a un señor con tiza ya está encima de una colcha como esa esto debería ser un crimen se lo mira al altar y dice uy lo es moranco para crimen la decoración de este vuelve a sonar el yiha de fondo esos son actos para menores bueno comencemos la investigación toca buscar separémonos vale y luego vamos a empezar sobre lo que hemos encontrado puesto solo hablando en voz alta podemos estelar rostros más oscuros pensamiento para poder contaros lo que encuentro tendría que confiar en vosotras y mi capa ondea en el aire inexistente de la habitación la capa de mi abrigo perdón mi abrigo mea y ser lo que empieza a caminar de vuelta hacia la cocina y hacia el salón y hacia sí porque recordemos que esto es todo como un pasillo muy largo y todas las habitaciones están una detrás de otra se agacha junto a una estantería y se pone como a rascar con una uña en una esquina como si estuviera mirando algo concreto para tirar las pistas vamos en el mismo orden que antes ¿no? sí en principio hacemos mix María Leon luego voy yo a no ser que entre medio alguien nos dé una pista desde el chat de hecho la editorial Cerbero tiene una pista con la sede así que chat ir decidiendo cuál es mientras tanto si quieres ir esperando mix vale ¿tiro la primera pista oficial o uso la del chat? sí tira la primera pista oficial mientras se deciden vale mi Sherlock Holmes su versión de investigar pues es que agacharse es una animación un poco difícil de hacer así que solo mira así con la mano en la frente como si estuviera buscando barcos piratas en la lejanía dentro de un piso pero él lo está viendo todo y señala con el brazo completamente recto no hay movimiento del codo y dice ajá hay hay un solo pelo y y el pelo está colgado de de el pomito de una de las ventanas que supongo que el piso tiene probablemente al lado de una foto de de un payaso ni triste ni feliz un payaso que está viviendo marcos señores H y el nombre completo Holmes si procede mis manos no son capaces de coger un único pelo pues entonces el chelo va para allá a investigar y a examinar con mucho cuidado el pelo y los alrededores del pelo y ahora tengo que tirar vio ¿no? efectivamente vale y mientras es esto y mientras está acercándose al pelo se da cuenta de que en uno de los muebles en uno de estos de estos típicos muebles que tienen las puertas de cristal y en las baldas un poco escondidas hay muñecas unas muñecas de porcelana trapo distintos materiales pero todas tienen la mirada perdida todas tienen unos ojos demasiado opacos y una sonrisa muy extraña vamos que da un mal rollo que te flipas y señora dice uy desde luego que mal gusto tienen algunos de verdad esto además esto se ha limpiado por lo menos en 20 años mira que guarro mira esto está lleno pelo las muñecas tienen polvo de verdad que poca vergüenza y acto seguido saca de su tremendo bolsazo una libreta de batman con un boli de publicidad que tiene al final una gomita en forma de murciélago y se pone a notarlo todo curiosamente pausa dramática porque mi perro está intentando tirarme abajo la puerta voy a liberarla ¿para qué? detective león mientras tanto si quieres tirarme a tu chica Sherlock se levanta de su esquina veis que durante un momento como que se ha metido hacia el interior de la estantería como si fuera más profunda de lo que parece más o menos pero le ha metido todo un efecto óptico y cuando saca la cabeza con la gorra todavía perfectamente puesta se gira hacia la colección de muñecas y hacia donde está ahora mismo el pelo de la discordia para cogerlo y ponerlo al sol y que todos los Sherlock podamos conjuntamente analizarnos con nuestros poderes la deducción fantástica es maravillosa y lo pone allí y mira examina los reflejos examina como le pega el sol imagina por un momento a la persona a la que podría haber pertenecido ese larguísimo pelo mira al alto de los morancos y lo descarta como posible sospechoso podemos descartar mi líquido podemos ¿can we? al once we can si mi líquido es un vampiro esto de golpe ella hace la conexión pero luego lo dice en voz alta si mi líquido fuera un vampiro quizá podría haber entrado en este piso si la persona que ha muerto le hubiera dado permiso para entrar porque es un vampiro no podría haber entrado de otra manera eso conectaría con el altar y con las fotografías está con todos los payasos pero no entiendo que tienen que ver aquí las muñecas el morancos nos falta algo el morancos alto y Sherlock da una vuelta más por la habitación y se agacha debajo de la cama donde estaba este señor y oírse volver y saca de golpe arrastrándola oís el el ruido de algo rozar contra el parque del suelo porque no hay ni alfombra en esta habitación y saca un jarro gigantesco como de esta guisa parece que le pesa parece que le cuesta levantarlo es lindo es de estos colores como es verde pero verde feo verde azulado desaturado raro con flores pintadas pero mal en relieve con este tipo de cerámica como que sale de fuera cuando la horneas tiene como grietas un poco como la iba a hacer la referencia más oscura del mundo que es la capilla de barceló de palma lo siento no, no la supongo en fin sí como si al horneado la pieza de cerámica se hubiera agrietado la pintura por sitio si se viera el blanco rodeado de ese verde vomito decorado con flores bastante mal pintadas y ella lo ve y dice es horrendo no sé qué hacía aquí pero tiene algo que ver con todo esto te oigo baby ok sí es que me silencio y luego se me olvida estaba en medio de un monólogo pensaba que estaba hablando en voz alta pero era un monólogo interno era un monólogo interno nos han regalado una sub bien más subs acordaos de que todo el mundo que estáis lanzando subs está tenéis una pista que podéis aportar en cualquier momento si no la aporta nadie cualquier persona en el chat que ponga una pista por ahí puede ser cualquier tontería de verdad podéis hacer que se encuentre en cualquier cosa luego lo ataremos todo pues como hace Sherlock sin ningún tipo de sentido real y ya está me encanta que nos haya tocado carpe la sub maravilloso anyway eso que la gente mira hacia el jarrón y dice la pista me ha caído como un jarro de agua fría y vuelve a sonar el yija de fondo wow y luego mira otra vez en dirección al resto y dice no tenemos nada excepto a nosotros mismos y es como que Sherlock se ha quedado dándole vueltas al jarrón y de golpe saca una linterna y enfoca al fondo y al fondo a fondo del jarrón parece que ve algo porque como que mete la cabeza un poco más y dice aquí pone pone hecho en Transilvania vaya eso solo puede significar una cosa ¿en qué idioma pone hecho en Transilvania? en inglés porque lo podrías leer si lo pusiera en Transilvano y te enfoca con la linterna lo podrías leer tú si lo pusiera en Transilvano reveló mis secretos ante profesionales que no se han probado trae jarrón está en jarrón que no te caiga con esas manos de pinza tuyas hace así se lo pone sobre la cabeza sube desde el rato para arriba asume que está mirando está en inglés o está en Transilvano está en inglés pone made in Transilvania vale Transilvania Transilvania recordemos que somos ingleses pero de Inglaterra no podemos pronunciar la mitad de las vocales hay que hacer Transilvania puede significar una cosa es de importación y se gira dramáticamente por eso la tengo la tengo y se quita las capas muy lentamente ¿qué es eso? el cuadro hay un cuadro del Moranco Bajo ¿cómo? ¿bajo? ¡qué giro de los acontecimientos! fijaos acercados queridos compañeros Holmes y sin más pone los dos dedos así abiertos y los pone en en los dos agujeros que hay en el cuadro claramente alguien estaba espiando ¿a quién vivía aquí? sí tengo una teoría señores Holmes sorpréndenos de todas estas pistas podemos concluir que esta persona tenía un gusto terrible es probable que esto fuera considerado un crimen para el estilo para el estilo alguien puede haberse querido vengar del terrible gusto de esta persona y encontrar el momento correcto espiándole a través de un cuadro de los morancos su gran pasión pero nunca supo que el moranco que le gustaba en concreto era el moranco alto el pelo podría ser de una de las muñecas anteriormente expuesto porque son horribles yo las muñecas que pintan aquí ¿cuál es el secreto? chelo veo en tus ojos que quieres decir algo mis queridas Holmes Holmes H yo veo aquí que lo que ha ocurrido es que si os fijáis bien todos estos artículos son de importación los morancos son españoles miliki también el jarro el jarro es de Transilvania las muñecas son de famosa se dirigen al portal se dirigen si joder he intentado decir seriano más valido es muy difícil es muy difícil lo quiero así que podemos podemos deducir que esta persona a todo esto yo lo estoy apuntando todo curiosamente con mi boli de publicidad de murciélago y mi libretita con el logo de Batman en grande que esta persona cometía terrorismo chilístico de forma internacional y que aún se traía objeto de todos los países por los que pasaba o bien iba planeando cuidadosamente a dónde se iba a dirigir después a aterrorizar a la población con esta decoración tan horrorosa eso tiene ciertamente mucho sentido quizá la persona propietaria de esta casa fuera directamente español tendría mucho sentido con el fanatismo por los monancos es una cosa que raramente se ve en el ámbito internacional y que solamente por mis estudios de sociología he podido discernir pero sin embargo recordemos que la persona asesinada no es el propietario del piso sino un empleado ¿podría alguien morir del susto de lo fea que es esta casa? eso explicaría que el cadáver no tenga el cadáver no libre de derechos que la persona o sea libre de derechos no fallo de doblaje corten toma falsa empezamos para todos los públicos que la persona que la persona que estaba ahí durmiendo y que han dibujado con tiza y que luego está bien niños no se preocupen es un actor se haya muerto de un disgusto y el propietario estuviera mirando desde los ojos del moranco pequeño y queda una clara una cosa y todos estos productos son de importación estamos ante un caso muy importante y ya otra vez te toca pista y tenemos una pista en el chat perfecto quieres usarla tú claro la incorporo yo vale mi pista es que en verdad es fan de martes y trece y tiene aún más oculto merch al respecto os quiero mucho chat pues Shaglock de bajo presupuesto animación comic sans se agacha para observar el cuadro del moranco con del moranco le ha dado hipo a Chelo Chelo ahora vuelve Chelo is back del cuadro del moranco pequeño y cuando se agacha se dobla así recto y claro clipea contra la pared y veis como que se le mueve el culillo en plan twerking pero no es un fallo de animación los pies no le rozan el suelo cachos esto va por ti y al meter la cabeza contra la pared descubre un doble fondo una segunda pared llena de merchandising de martes y trece hay de todo hay fotos de martes hay fotos de trece los calendarios si te fijas el calendario de miliki estaba redondeado en el día martes trece de yo que sé algún mes agosto se me han olvidado los nombres de los meses lo teníamos que haber sabido estaba ahí y y una colección de vhs antiguos porque martes y trece son viejos no han sacado la colección en el doble y y mi Sherlock grita a a volumen normal porque no bajo presupuesto que más va nadie ha mezclado el audio he encontrado un secreto y es probable se desclipea contra la pared dios menos mal uno de los pies sigue un poco muñeco pero sobreviviremos es probable que las ventanas de los ojos del moranco bajo sirvieran en realidad para el dueño de este piso observar su colección secreta de merch de martes y trece tiene hasta almohadas de esas largas tiene almohadas largas de martes y de trece de esas de las espomangas pero están vestidos porque esta peli es para todos los públicos tiene almohadas largas de martes y de trece por cierto quiero decir muchas gracias a todo el mundo en el chat porque habéis hecho trendel hype y madre mía increíble increíble sois increíbles soltad pistas quiero decir tenéis tenéis ahí habéis soltado un montón de suscripciones y emotes y de todo entonces dadnos dadnos pistillas y las vamos añadiendo esto no puede tener sentido quiero decir aún nos faltan más referencias a cómicos españoles tiene sentido tiene sentido lo vamos a descubrir claro podrían ser los ojos de las muñecas en verdad los ojos del moranco bajo rápido mirad si alguna muñeca tiene ojos de tela estamos o de morango o de morango estamos estamos empezando a vislumbrar lo que hay más allá de la historia aquí este hombre está muerto el dueño desaparecido es enteramente posible que aunque los ojos del morango abajo se usasen para espiar espiar en sentido contrario y poder mirar desde la distancia esas almohadas largas de martes 13 que jamás tocará porque sabe que es un tabú hasta para él por una vez fueran usadas en el sentido en el que nosotros hemos pensado originalmente y alguien estuviera detrás de la pared observando a este hombre en el momento en el que murió quizá fuera el dueño ahora desaparecido que todavía no hemos comido ni siquiera mis mejores abuesos han conseguido rastrear yo soy mis mejores abuesos estás aquí no puedes buscarles es cierto pero eso pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos al final la imposible levedad del ser es lo que nos lleva a continuar luchando por el bien del mundo pero todo esto me da que pensar una cosa si han cambiado los ojos de sitio quizá quería darnos una pista del motivo del asesinato quizá ha sido una venganza un ojo por ojo pero compañero tenemos que preguntarnos ¿por qué estaba ese merchandising de martes y trece oculto? ¿es que acaso esa persona se dejó llevar por la superstición? ¿es que acaso podríamos pensar que es alguien obsesionado con la buena suerte y que no concibe que algo pueda recordar a los malos augurios y por eso haya querido desterrar una parte que al fin y al cabo también le gusta pero choca con sus ideales y lo haya desterrado a una pared secreta o tal vez le recuerde algo malo de su pasado de lo que no quiera hablar y mira ser los misteriosos parte de un ritual quizá o una forma de mantener apaciguados a los antiguos dioses martes y trece mis queridas Sherlock y Sherlock Sherlock perdón mis queridas Holmes y Holmes mejor dicho eso funcionaría si no estuviéramos en Inglaterra aquí tendría que ser viernes tres uy es verdad yo es que esto yo es que tengo un jet lag yo todavía tengo jet lag como me vine de España cuando me divorcié me vine a Inglaterra digo mira pues cambia de aire y todavía no me he acostumbrado a las canas pero es un breol y el hecho de que tú estés aquí es realmente parte de la trama ser que en vez de española quieras confesar que eres transilvana uy que va que va que va yo no yo no eso eso está muy lejos yo lo siento pero yo lo que salirme del meridiano realmente lo llevo un poco regular y no yo puedo ir para arriba yo voy para arriba voy para abajo pero de esta franja no me suelo yo me voy mucho y por qué es eso exactamente te asustan los lugares donde los días son más largos te asustan las horas de sol hay tanto sol en España que va que va que va a mi me encanta el sol yo me voy a venir todos los años yo me voy a venir todos los años a tomar sol a la playita pero pero es que eso está muy lejos yo prefiero irme a un sitio seguro ¿por qué me lo preguntas? ¿acaso quieres que sospechen de mí y no de ti? ¿por qué iban a sospechar de mí su Shetohorns? no he hecho nada sospechoso en mi vida dice mientras se tapa mejor con el abrigo y se va hacia una esquina sombría ¿su filtro blanco y negro le afecta también al sol? ¿es por eso que usted puede salir a la luz? por supuesto o sea que los rayos del sol son neutralizados se vuelven más blancos y más puros todavía cuando tocan mi piel blanca como la de un vampiro efectivamente pero no soy un vampiro si fuera un vampiro no podría hacer esto y saca una mano y la pone debajo de la luz de la ventana y hace como chacha huele a humo no lo sé huele a humo huele a humo ¿tú sabrás? tú nos dices huele a humo investigada la cocina y vas a la cocina en principio no oleis a humo vale todo esto de los vampiros me ha dado que pensar señora Chelo usted que es claramente española y no transilvana ¿sabe la edad que tienen los morancos? que va yo es que lo de preguntarle a la gente esto es tema de educación si no los conozco no esto está feo según mis informes y de repente cuando le volvéis a mirar tiene la típica tabla con un montón de papeles y está como pasando papeles no sabéis dónde lo llevaba porque no llevaba bolsa ni nada pero ahora lo tiene según mis informes los morancos llevan tantos años cenando en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid que podría decirse que son inmortales entonces quizás no estamos ante alguien que admira el humor sino a los vampiros no nena te estás confundiendo ese Jordi Hurtado que es el de la dos el del programa este de la gente que es muy listo y gana mucho dinero por eso la gente lista gana dinero si estamos en el país equivocado definitivamente pero al final el deber es más importante que el dinero porque cuando eres tan inteligente solo puedes salvar el mundo dígame serlo ¿sabe usted cuál es el contenido de las cenas? que estos morancos suelen consumir he encontrado algo que quizás sea relevante y aparece Zero Homes con un ticket de comida en el que se lee claramente la fecha 25 de diciembre del año pasado el contenido 15 platos de fama gasturiana y el nombre del restaurante que es crepería crepería el pony pisador esto estaba con un imán puesto en la nevera junto a una foto de los payasos de la tele con todas las caras tachadas salvo preparar su hogar para el especial de Nochevieja ¿por qué en una crepería servirían fabadas? ¿por qué 15 personas? ¿por qué ¿por qué por qué empiezas a sonar música dramática de violín veis que pone los ojos en blanco y los payasos de la tele no, no continúa yo estoy teniendo un flashback mientras la GTH perdón dale mix dale mix igual su plan era invitar a miliki los morancos martes y trece y atragantarle esa fabada ¿qué clase de qué clase de persona vivía en esta casa he acabado mi flashback justo cuando acabas tu flashback ves que durante todo este tiempo habéis visto todas el paripé ¿vale? Sarah Holmes ha cogido un ajo de la cocina y lo ha hecho rodar por el suelo de parqué hasta que ha llegado a los pies de la gente H y ahora está esperando medio asomada le da una patada inmediatamente de repente de repente he sentido como en en el 98 de mi infancia el peor día de mi vida ¿que ha sido esto? ¿tienes alergia a los ajos? no ¿quieres mentir? asesinaron a toda mi familia y lo único que quedó fue el horrible olor a ajo impregnado en la habitación desde entonces solo su olor me hace querer vomitar tengo un pasado muy duro pero no pasó porque he crecido bella e inteligente y aunque nunca seré como las demás podría ayudar a aquellos que lo necesitan sin establecer ningún tipo de conexión emocional jamás con nadie ay que lástima nena quiero un mantecaíto si por favor me hará sentir llena por primera vez en año el tema se ha vuelto muy oscuro voy a hacer un baile divertido en esa esquina para que los niños se olviden ahora nos vemos esa esquina está muy alejada del sol ¿es acaso una esquina sombría de la casa? depende ¿dónde estáis el resto? en la cocina preparando otro ajo para ser lanzado hay una ventana en la cocina quizás con sol sí pero estoy de espaldas con el abrigo levantado y la gorra calada en ese caso pues me tengo que ir a otra habitación a hacer el baile divertido a la sombra a la sombra ¿eh? estáis deprimiendo a la audiencia infantil con vos así está robado es como los de la micu de internet de pronto se ha vuelto elástico es mañana no hay clase concretamente están diciendo por el chat que quieren meter una pista y como habéis hecho tantísimo habéis hecho el hype y todo y no las habéis gastado todas sí la vamos la vamos a introducir ¿quieres introducirla tú Leon? voy voy a ello a todo esto mientras Sedo Holmes está haciendo el baile divertido Sedo Holmes sale en la cocina con un paquete de jamón jamón de York en lonchas finas y lo ha abierto y está cogiendo una que en el momento en el que la ha tocado se ha vuelto de un gris perfecto y os mira y simplemente lanza el paquete vacío de jamón al centro de la habitación de nuevo estamos hablando de importaciones Chelo ¿sabes algo de Camp of Rio? Ah sí Colm Camp que es este Camp of Rio del que habla Cold Camp Cold Camp Cold Field Cold Field no es Cold Field como el paquete de ese apellido a Cold Field aquí ahora ya iluminanos Chelo que es este Cold Field del que nos hablas este hace unos anuncios algunas veces sobre topón navidades ahí para tocar las fibras sensibles y solo como el chique de sabadas pero cuidado no debemos decir navidad debemos tener en cuenta a todo el mundo esta serie es inclusiva hay un secundario de color saldrá en algún punto probablemente le matará pero debemos decir las fiestas recordando esta es una serie digo esto es la vida real y en la vida real obviamente hay de todo no hay nadie racista en el equipo jamás bueno lo que tú quieras corazón a ver puesto en el campo frío pues en así diciembre digamos pues hacen anuncios muy bonitos y normalmente pues cogen a cogen a grandes estrellas españolas sí y yo encuentro aquí un patrón yo creo que esta persona tenía aquí un poco sentí un poco de idolatría por la grande gloria española efectivamente además alguna como este jamón un poquito pasa que tú dices sí mira me lo como pero esto 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 está un poquito ya pasa pero bueno no pasa nada pasa ay con un poquito de ajo estaría mejor señora qué rico con alioli qué bueno de verdad unas patatitas con alioli tendrán aquí tendrán aquí patatas bravas tendrán jamón serrano no tienen jamón serrano eso indica eso indica que el ankerio pone un poco de el ankerio pone gana pero tampoco gusta quizá fuera un falso español quizá lo estuviera fingiendo quizá quisiera asimilar toda todo el orgullo nacional de toda esta gente que seguramente no paga sus impuestos y volverse un español real estamos hablando entonces de un ritual de invocación en el que este hombre quizá ofreciera un sacrificio humano madre mía esta peli era para niños igual diré la siguiente parte bailando para que el impacto sea menor quizá requiriera un sacrificio humano para invocar los espíritus de cómicos ancianos españoles probablemente inmortales y convertirse si fuera así en un verdadero cómico hispano está la víctima de este asesinato no fuera solo la figura de tiza de la cama sino españitos todos nosotros esto claramente se escapa de nuestras fronteras y hija otra vez ¿quién le toca tirar dados? yo no sé ya sí hemos ido saltando aquí quieres empezar ronda mix yo siempre dale pues es hora de introducir nuevas pistas familia porque tenemos pocas solo tengo un folio apuntado ya recordad que con cada donación de bits o con cada suscripción al canal tenéis una pista gratis que podéis meter en la historia y nos la tenemos que comer y tenemos que romper con ella andando vagamente por encima del suelo porque una vez más no han calculado bien para animar ser los 11 bajo presupuesto se entra de nuevo en la cocina abre la nidera y saca una banana perfectamente madura sin una sola manchita de esas que ves en el supermercado las coges y luego a los dos segundos se te han puesto malas que ya no están perfectas y dice si este jamón está a pasadillo como dice la señora Chelo ¿por qué este plátano estaría en perfectas condiciones? ¿tiene quizá una mascota mono al que alimenta mejor que a sí mismo? podría quizá ese mono asfixiar a alguien perdón y no dejar pruebas quizá con una alfombra cómica o con una alfombra otro fallo de doblaje con una almohada cómicamente larga de montes y trece una carpeta lo asfixiar con una carpeta ya nuestro asesino está huyendo con su mono mascota llamado algo castizo como Jordi Cruz si el bueno o el mal el mono se podría decir que si ha enseñado a hablar a esta mascota y la ha dejado actuar en solitario ha sido un monólogo palabra otra vez un juego de palabras terrible quizá uno del que nadie se reiría quizá uno que haría que un mono que quiere mucho a su dueño cómico español entra y mirara a mi fija y sacara la almohada del de martes y trece mirando con ojitos para asesinar a alguien quizá el pelo fuera de mono y no de la de famosa el largo y el mi pregunta es esto tienes una pista en el chat el largo y el color del pelo que nos hemos encontrado coincide perfectamente con la melena del titileón es enteramente posible que estemos ante un asesinato a la mar de mono esperan a que suene ya pero es bajo presupuesto es noir así que suena una trompeta o algo solo hay un modo de averiguarlo debemos preparar un monográfico chelo ahora tú no estamos en racha chistes monos desde luego no voy a entrar al trapo con vuestra monería suena una guitarra española chelo te toca te toca pista guardamos la pista que nos ha dejado Mario para para Sherlock Holmes de bajo presupuesto que lo ha pedido particularmente así que chelo tíranos a ver cuál es la siguiente pista a ver a ver a ver vale pues mientras 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 chelo examinaba con gran cuidado el plátano y el envase de campo frío veis que se queda mirando la encimera de la cocina y dice uy tengo que vivir y saca un un cuenco de estos de mortero pero que está lleno como de de flores secas hojas ramitas de canela y cosas de esas aromáticas secas ya un poco también tirando argancia y que está además a rebosar por eso no nos dimos cuenta antes de que el jamón echaba pasado porque mirad la de popurrí que tiene esta persona que tenía esta persona que en paz descanse perdón en la cocina para tapar el olor eso es a lo que huele toda la casa quizá por eso nunca notamos el olor de la sangre adentrar usted nota el olor de la sangre quizá porque le interesa especialmente la sangre señor Holmes si fuera un vampiro que es de lo que parece que ustedes me están acusando quien bajo lo huele bajo lo pie porque estoy viva y tengo sangre bajo la piel al contrario que posiblemente cualquiera de ustedes tres en esta sala podría decir en este caso que quien se pica ajos los come o es acaso un vampiro que no come ajos quiere que le pegue un bocado a la cabeza de ajo que le he tirado antes porque ha aparecido junto a sus pies antes proceda Holmes y Holmes coge el ajo la mano y le mete un bocado que ha visto nada tan desagradable he visto casos de asesinato horribles y la muerte de toda mi familia y todas aquellas personas que he amado alguna vez que me impiden ahora realizar ningún tipo de conexión real excepto con la persona adecuada agente H estas partes de la versión definitiva serán muteadas y subtituladas y usted hablará de que había una vez un barquito que no podía que no podía que no podía navegar tan triste pero no os preocupéis que no os preocupéis porque pasaron un, dos, tres cuatro, cinco seis semanas y aquel barquito amigos míos aquel barquito navego una clara historia de superación menos mal que te tenemos Chelo Holmes momentos que te hacen creer en la vida y confiar en que el futuro quizás sea mejor siento que este barquito nos ha unido es como si ahora todas fuéramos en el mismo barco podremos abarcar con todas estas pistas nos hemos embarcado en una aventura grandiosa pero lo superaremos con éxito todos estamos mirando al Sherlock de bajo presupuesto Sherlock de bajo presupuesto dice yo hice mi broma de barcos en mi idioma original hace como seis frases pero se ha perdido en la traducción así es nota del traductor es posible vamos esto es una pregunta seria aparece la nota del traductor Mix qué idioma pone que era el idioma original en el que hablaba Sherlock transilvano transilvano esa nota del traductor tienes algo que confesar en transilvania tienen grandes estudios que hacen pelis de bajo presupuesto pueden preguntarle a cualquiera de mis hermanos barbie escrito con dos uves y el secreto de las habas poco sin relación con la fabada y poco el ticket en la mesa oh dios mio has sido tú y para arriba la apasionante historia de una abuela que flota Ale al cielo con ella quería ir a ver la las paraíso caídas madre mía si eran no eran las cataratas paraíso por eso va a haber las paraíso caídas paraíso caídas su sueño es ir al río no sé qué algo de que se cae lo con ella lo con ella dicen en el estado me muero hasta el cielo con ella ha dicho un mix que casi me mata es acaso alguna de ustedes compatriota mía no es un lastaje sospechoso vivía feliz en una casita de campo a las afueras de Londres extrañamente desproporcionada para el precio de la zona y los ingresos de mi familia antes de que fueran brutalmente asesinados quizá por vampiros chan chan quizá alguno de vosotros tiene algo que confesar yo siempre he querido visitar Transilvania pero no he tenido ocasión era otro de su especie no pero hay centros de conservación de murciélagos tremendamente interesantes murciélagos sí esos pequeños animales voladores que pueden verse a veces por la noche a GDH murciélagos ay que bonito los murciélagos a mi me encantan y enseño la libreta y el boli y saco también el móvil y del móvil cuelga una una de estas cadenitas con una especie de mini llaverín de un murciélago tenemos más cosas en común de las que yo pensaba todavía señorita Chelo Holmes ¿verdad? ay que monos de verdad con lo raro que hay encontrar a esa gente que le gusten los 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 que no que no que no con lo bonitos que son oh bien creo que tenemos que ordenarnos un poco que es lo que sabemos realmente de este hombre que es lo que hemos descubierto que es lo que vamos a dejar sobre seguro para seguir investigando y Xerox se ha acercado mucho al Xerox de bajo presupuesto y le está hablando con ese aliento de ajo después de haberle pegado literalmente un bocado a una cabeza de ajo y están masticando un rato a la cara corta la imagen a un clip de cuando se le subió la nariz hasta aquí por el perfume de la chelo en el ascensor es el mismo está reutilizado luego vuelve y está otra vez en el salón todo normal cambia el fondo momentáneamente pero sí hasta la fecha sabemos que esas muñecas misteriosas tienen ojos de moranco el bajo que hay un cuadro del moranco bajo claramente fuera de lugar que demuestra una habitación secreta dedicada al grupo español más destrefe hay cuadros de miliki y un altar a moranco alto posiblemente haya un mono hemos encontrado un pelo y un plátano eso solo puede significar un mono posiblemente cómplice de asesinato de ese mono el 25 de diciembre se pidieron 15 dosis de fabada en una grepería quizá en relación con Cold Field popular marca de jamón y centro de reunión de cómicos españoles un segundo tengo que seguir con mis apuntes se queda enanclipeado ahora vuelve no te mides del plátano maduro sí el plátano claramente crezca un mono el jarrón del Transilvania el jarrón no era de Transilvania o sí sí era de Transilvania sí era de Transilvania fallo de guión de nuevo no pasa nada nos faltan vistas a quedar mis cabos vamos por buen camino Noar hágame un favor un momento puede coger el plátano ahora ya no parece un plátano solo parece de plátano gracias continuemos esprieta el plátano muy fuerte y está ya la prueba señora Holmes eso es eso es obstrucción de pruebas no puede hacer eso disculpe se ha burlado de mi habilidad para jamás comerme un plátano del color en el que debería de comerme no tenemos que seguir buscando pizzas creo que es el momento de arrojar luz sobre este asunto iba a ir y iba a abrir las cortinas dramáticamente del salón aunque no tiene ningún sentido porque esta casa debería ser toda interior puesto que claramente está toda en vertical y está justo en el medio da igual hay ventanas en todos lados hay ventanas y dan al exterior por un lado solo es así entonces abre las persianas las persianas las cortinas dramáticamente y entra luz que ilumina toda la habitación toda la habitación toda la habitación alguien va a esconderse sedocnoir se cierra un poco más el abrigo pero nada más está mirando hacia la gente con desaprobación en los ojos suspira y se da la vuelta para seguir buscando tiro pista hace rato no tiramos no había una que la puso es verdad me han asignado y cuando llegue su turno no nos hemos olvidado yo hago tu pista cuando llegue su turno la hace bueno nos olvidamos Dios mío Sherlock ha vuelto a la cocina y veis que donde estaba el plátano chafado ahora hay otro plátano exactamente igual perfecto en el estado absoluto de como para comer si ella está como justo fuera del aura de blanco y negro de la Sherlock y no está afectada por ella y se le ve perfectamente dorado y brillante curvado encima de la encimera deslumbrando como otro sol creo que hay alguien aquí entre nosotros quizá Jordi Cruz nos esté vigilando desde las sombras el mono quizá viva en los conductos de ventilación tengo como arma esta pistola de agua porque esto tiene que ser apto para menores pero no os preocupéis en Daniel el travieso funciona podríamos dejarle una trampa atraerlo con comida y esperar que venga entonces lo atrapamos y lo interrogamos abramos el plátano y pongámoslo en un plato de porcelana de dudosa calidad potencialmente importado sin duda decorado con sevillanas no has sacado dicho plato lo deja encima de la mesa póngalo sobre este tapete de punto el que estaba encima de la televisión la sevillana con la cara de payaso era perturbadora y la hemos tenido que retirar para que los niños no tengan pescadillas también habéis quitado el toro no queremos que nos asocien con nada no animalista porque en esta serie digo en esta realidad somos animalistas y claramente no creemos en esas cosas algo por ese mono al toro no le pasa nada al toro es que mira le picaba aquí y el toro no le rasca escuchen a la señora niño eso no le duele no le está cortando el plátano en rodajitas finas para ponerlos encima del plato del plato de porcelana terrible oigo la risa diabólica de ese mono riéndose de mí desde los dos conductos de ventilación seguro que sabe mucho más de este crimen porque sabemos nosotras quizá ahora que el ritual se ha completado o creemos que se ha completado tiene la inteligencia de ese pobre hombre que se dedicaba a limpiar una casa tan infernal y tan llena de figuritas como esta o aún peor la inteligencia de aproximadamente 15 gómicos españoles de entre los 50 y los 86 años es decir la inteligencia del humano medio pero con un nivel alto de ofensa en la mayoría de casos nadie mencione madres o hará chistes terribles no aptos para nuestra audiencia juvenil es una inteligencia no apta para ofendiditos ni para milenials ni para gente con inteligencia me he dado cuenta de algo la capa de polvo que recubre a las estanterías y las figuritas nunca ha sido polvo es caspa ya caspa el misterio se enreda cada vez más me pregunto dónde estará el límite del humor voy a investigar la zona de tiza y la gente de repente está agachada al lado del símbolo este de tiza y levanta la mirada y dice he encontrado algo una mancha de plátano en la moqueta fijaos claramente sin ningún tipo de duda esta es la silueta de Zac Efron en High School Musical Zac Efron eso te escuadra la temática que llevamos hasta el momento es un elemento de discordia y por tanto es un elemento importante que tiene que ver que el pobre hombre asesinado aquí en sus últimos momentos de vida decidiera dejar para la posteridad la silueta de la persona claramente con más talento de nuestro planeta esto es un clásico caso de Sherlock Holmes esto es un clásico plot twist de historia de Sherlock Holmes los guionistas no sabían traducir plot twist al español así que lo he dicho en inglés normalmente si alguien escribe con su último aliento está describiendo a la persona que cometió el crimen podemos concluir que Zac Efron y su mono Jordi Cruz estaban intentando embajar el espíritu de 15 gómicos españoles para introducirlo dentro del mono y probablemente ampliar su capacidad artística a hacer chistes nichos sobre la política española era entonces Zac Efron un azor frustrado por jamás llegar al nivel de habilidad de un químico medio español quizás pescado en Hollywood en sus musicales y sus películas que blanquean a propietarios de circos buscaba acaso cambiarse el nombre a Zacarías Efren pero le dijeron que eso truncaría para siempre su carrera en Hollywood así que no lo hizo e igualmente se le truncó hay un patrón conspiraciones vitales sobre su mono aquí hay un patrón discordante porque Meliki era el relativamente menos terrible que el resto de cómicos antes mencionados es posible que fuera realmente admirador de Meliki y buscara llenar su corazón una vez Meliki los subtítulos pone murió entre comillas pero no lo dice en voz alta que igual lo oyen los padres cuando llega al silencio Noir se quita la gorra y se la pone contra el picho mira hacia el suelo es posible que esté llenando el hueco que ocupó Meliki en su corazón con falsos hílogos y quisiera hacer a su mono el nuevo Meliki y empezar una nueva vida con Jordi Cruz alias Moniki y Zacarías Efren Titiki a no ser que esto sea todo un plan malvado de tu arte enemigo Sherlock Holmes de bajo presupuesto Monoriarte no puede ser otro clásico giro de Sherlock Holmes aquí sí me he acordado de la palabra ¿qué tiene que ver Moniarte en todo esto? muy mono desprecio los titis quizá le gustara más el morango bajo que el alto quizá un motivo de asesinato común en esta nuestra Sherlock Holmes universo debemos encontrar más pistas abrid todas las ventanas aseguraos de que hay luz suficiente para encontrarlas y cuidado con el ajo Sherlock Holmes de bajo presupuesto recuerda entonces el plato de platanitos cortados y se gira y suena un efecto libre de derechos de YouTube de y el plato no sigue ahí pero ha aparecido cerca del plato un botijo con la forma del chiquito de la calzada gracias al público y grita ¿te das ¿te das ¡Quin! 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 No sé imitar al chiquito no lo voy a intentar mis queridos Sherlock ¿cómo no hemos podido verla antes? se ha completado el círculo claramente no era chiquita era bastante grande oh no tu chiste malo me ha dado el mismo todo el día me ha dado el mismo a chelo claramente no he soportado la visión de ese tipo de chiquito y me he desmayado durante aproximadamente medio segundo pero ya estoy ya me he repuesto perdón voy a hacer un mininciso de decir que estamos en 3.911 de la meta especulativa de 4.000 son 90 yo ahora mismo regalo dos o tres donaciones más ¿tienes dos o tres pistas? es la parte que llegamos no, no, yo paso yo estoy participando yo vengo aquí a que me puteen no a putear por favor si lo sacamos no sé podéis vosotros resolver el crimen o algo y podéis elegir a quien queráis no tiene por qué ser ninguno de los múltiples personajes ya mencionados pero tenemos que enlazarlo de verdad si llegamos a 4.000 votación popular del público y enlazamos nosotras a quien nos digáis lo que sea quiero decir sí wow estoy no me lo creo madre mía como sois tan guays todos vale volvemos volvemos a la escena con cuatro serlocks enganchados con los ojos muy abiertos mirando fijamente a a un botijo de chiquito por esas por esas subs de Leon podéis darnos más pistas darnos pistas quiero decir las que hay en el pdf son graciosas pero las vuestras son mucho mejores mejores son infinitamente mejores y tienen más que ver con la metatrama de los cómicos españoles que es la que realmente nos interesa así que wow vale María te toca te toca pistear me toca tirar vamos a ir cuando me acerco al botijo de chiquito me doy cuenta de que la pegatina de chiquito es una de esas pegatinas en 3D que cuando lo mueve cambia otra figura no puede ser mirad y al moverla veis que al otro lado de chiquito cuando se mueve la imagen hay una figura de horror lovecraftiano tan terrible que no se puede describir ni pronunciar y probablemente sea racista me estoy conteniendo como 15 chistes a la vez hay muchos nombres que quiero ponerle a esa pobre figura dale dale todo tuyo es el chulito de la calzada el chulito de la calzada el chulito chulito de la calzada que básicamente es como Cthulhu pero diciendo no puedo con caracteres raros puedo su nombre es el eco pero puedo y la gente está diciendo I can't I can't el botijo y la veis veis a Sherlock Noir abriendo el botijo bueno abriendo el botijo como que se ha echado se ha echado un poquito de de contenido de botijo en la cara porque no sabe beber de botijo porque no es española y esto es una habilidad que nos viene a nosotros en la ficha no a los ingleses confirmamos entonces dos teorías aquí ha habido una especie de ritual que implicaba la invocación de chulito de la calzada fantasía fantasía lovecraftiana acta para todos los públicos y va a vivir una burrada pero para todos los públicos robotic mix y guionista es lo que bajo presupuesto se contiene y no dice ninguna guarrería ha sido cometida con esos tentáculos seguimos bits of peace pero bueno jefas no estáis en internet ok estoy llorando de verdad pero literalmente no cuido no nos van a invitar a ninguno nunca más pero aquí hay un ritual de invocación y un proceso y claramente la figura central de este culto es chiquito junto al moranco alto creando quizás un nuevo dúo cómico una aleación perfecta de comedia regulera el tito de la calzada chiquito y el moranco alto una escala alto y chiquito estaba quizás intentando hacer un chiquito gigante grandito de la calzada quizás un chiquito del tamaño de un kaiju o quizás un chiquito de la calzada estaba buscando el límite del humor por ambos lados el más chiquito y el más alto el más alto esto no supera mono quizás deberíamos llamar al equipo especial pero eso sería rendirnos no, no podemos tiene sazón ya que estamos aquí no podemos sentirnos ahora no podemos sentirnos ahora que sabemos de la trama para destapar al tito de la calzada hay que traer al mono como sea se ha comido el plátano no se lo ha comido no se lo ha comido pero nos ha dejado el botijo lleno de anís para reírse de nosotras que día es hoy compañeros no será hoy martes 13 no 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 de alchito de la calzada esto estaba planeado y si esto y si realmente nosotras somos la cúspide del humor en castellano y hemos sido enfocadas para terminar el ritual no puede ser me han dicho que para mi doblaje en castellano contrataron a uno de los actores de élite y lo hacía regular pero como va a hacerlo regular era una persona de éxito era un actor conocía el método claramente un actor sirve para hacer todos esos trabajos sin embargo no conocía el funcionamiento de un micrófono y hablaba así pegado si no esto es joder victoria así claramente nos han reunido a nosotras cuatro desconocidas para ser el sacrificio que hacías falta para terminar solo puede ser realizado por un mono con el espíritu quizás de alguien que limpiara la casa tenemos tenemos los cuatro elementos tenemos dibujos animados tenemos parodia de sí misma tenemos humor incomprensible y tenemos raíces españolas unidas formaremos el superhumor y desataremos la masacre de los límites de la paz me está teniendo un flashback déjate llevar déjate llevar agente H y cuéntanos de tu flashback siempre supe que en el fondo yo siempre sería un plagio de Voltron creando no puedo no debemos seguir dejándonos llevar por el temor hay que encontrar las pistas Noir acércate a la televisión yo estoy muy impactada ahora mismo para buscar allí todavía no hemos buscado en esa forma no sé si Noir le ha llegado mi mensaje sí sí me ha llegado el mensaje estaba estaba compugida perdón aquí tiene el guión su guión otra vez Noir sí lo quiere cambiar esta parte es la misma en ambos gracias pero no estoy bien puedo trabajar con mi guión siempre trabajaba con mi guión Invar se acerca a la televisión donde estaba el tapetito tejido a mano blanco que han quitado para cortar el tátano y buscando por detrás sus manos tocan algo y se sorprende mucho coger papel es es una fotografía de un dúo legendario pero una de las partes giró hacia el lado oscuro y solo nos hemos quedado con el que está más o menos regular y gira la fotografía y veis a José Mota abrazando a alguien que entendéis pues que sería su compañero o algo parecido pero la fotografía está rasgada y solamente queda José Mota y espera ay pone agua aquí detrás pero conozco no puedo entenderlo está en Transilvano solo una persona puede necesitamos Sherlock Holmes pone que pone que pone chelo pone no puedo leerlo está en Transilvano léelo tú solo tú sabes Transilvano coge la cabra pensaba que era parte de la pista a ver en principio nos han dicho cuál tenía que ser la otra persona ¿no? sí, sí la otra persona es José Coronado es José Coronado pero no está porque no le queremos José Coronado no, era Juan Muñoz José Coronado eso yo he invitado a todo el mundo le conozco la foto de José Mota le conozco es el burro la peli en la que se inspira el éxito de mi compañía es rock ¿qué pone? no sé qué pone no me siento qué difícil con cariño pero falta de nombre y parece que un trozo de un dibujito de lo que parece ser dos personitas hechas de palo dándose la mano ¿hay beso? ¿o es solo una mano? está cortado de tal forma que nunca se podría saber pero hay corazones alrededor oh Dios mío este misterio no hace más que complicarse a estas alturas normalmente un solo Sherlock ya habría podido resolver esto porque entre cuatro no somos capaces de frustrar los gramos un Sherlock que antes se ha enfrentado a la amenaza mayor grandito de la calzada quizá grandito de la autopista no creo que quepa en una calzada grandito de la autopista antes de que sigamos creo que deberíamos venir limpios mi traductor tampoco ha sabido ¿cómo traducir eso? se les estaba acabando el presupuesto después de comprar canciones de rock altamente conocidas confiésanos compañeros dinos todo compañeros Sherlock Holmes he sentido una perturbación en las fuerzas y creo que he conseguido contactar con vuestros guionistas con los guionistas que controlan la trama de este universo y me han dicho que tal vez hemos buscado las pistas en la tabla que no eran o no si es posible que lo hayas hecho pero no hay ningún problema porque hemos seguido con ello si todo forma parte del plan hemos enrollado con eso estas las pistas funcionan hemos rodado con dos puñetazos veo que vuestros traductores tampoco tenían el título ojalá ojalá se contrataran verdaderos traductores y no a mi primo el que pasó un par de meses en Oxford y solo erasos allí el mío vio tres CDs de Magic English y decidió que su trabajo estaba hecho estoy notando energías extrañas en esta habitación solo queda una cosa por hacer ser loco de bajo presupuesto necesito que me digas si es verdad o no y esto es una situación muy seria pero solo sabiendo la verdad sobre nosotros mismos podremos descubrir la verdad sobre todo este tema dime ser loco de bajo presupuesto eres un vampiro porque eres claramente transiduano y has puesto una animación de horror al acercarte el olor a ajo solo por agencia se acerca a hablar contigo se pone muy cerca es de bajo presupuesto así que te atraviesa un poco el modelo es incómodo está regular entiendo sus teorías de Sherlock Holmes pero como entenderá mi querida Holmes ha fallado usted en algo aunque sea transilvano solo he puesto cara de arruar porque el aliento le olía a pestes no tengo ningún tipo de alergia al ajo y en mi compañía no tenían presupuesto suficiente como para modelarme unos colmillos ni hacer que me transforme en murciélago te sabe lo caro que es eso además jamás conseguiríamos que Robert Pattinson proporcionara un plaje para mí no no soy un vaempiro no como la señora Sherlock Holmes Noir o me equivoco de que se me acusa usted siempre se tapa como así y no es capaz de hacer la animación solo sube los hombros hasta el pescuezo y ya está cuando ve la luz del sol y Noir se pone de perfil y levanta un poco una pierna y hace y deja ver top de marca que es completamente diferente a la camisa que llevaba hace 0,5 segundos y los tacones se han alargado un poco y ahora lleva como una falda larga en vez del pantalón de traje y está así y me tiene el pasillo con la gorra de Sherlock y la pipa los vampiros están considerados sexics en su época y en todas las épocas porque los vampiros no son me oculto del sol porque es terrible para mi piel pero no soy un vampiro y su fanatismo por los murciélagos son los únicos animales que no se ven afectados por mi permanente aura de negro y gris ya que siempre son negros o pardos no siempre pero en la gran mayoría de los casos puedo apreciarles en todo su esplendor sin que su falta de color me ponga más triste todavía sin embargo voy a decir eso de chelo chelo Holmes tengo muchas cosas en común contigo pero creo creo de verdad que a pesar de vivir en España donde hay sol y ajo obsesión con los tener una obsesión con los murciélagos es realmente algo señalado como lo explicas en tu caso señorita Holmes Noir déjeme decirle que mi amor por los murciélagos viene a que toda la tarde me tragaba los documentales de la dos y me fasciné por el tema y creo que esta libreta esta libreta de Batman y este boli me lo regaló mi hijo por el día de la madre a que es bonito mira 32 años tiene el niño yo le he dicho que se compre un coche como el de Batman que me lo regale a mi también por el día de la madre que me lo compre porque digo hijo la libreta la verdad es que es muy útil pero pero yo quiero un coche yo quiero un coche porque es que el sueldo de detective la verdad es que da para poco gajo a poco porque hay meses que tengo mucho trabajo meses que tengo poco y bueno la verdad es que para tener una cosa así estable pues como que no me da pero bueno es nada es el Batman es verdad pero bueno mira por lo menos es un murciélago que sabe que me gustan y me gustan y está bien eso pero en fin pero yo no soy vampira yo no soy vampira mírame no tengo marcas no tengo marcas ni tengo ni tengo colmillos ni tengo nada me parece muy feo que me haya acusado de eso de verdad lo siento espero que podamos arreglarlo en un futuro a ti ya no hay polvoroni cuando haces lo de mover el cuello dramáticamente oh no hace como la gente hace como ha subido la temperatura aquí ¿no? perdón sí sí corta corta porque hay un anuncio importante que hacer no queríamos vale perdón perdón que os interrumpa espero que se me oiga bien y que no la esté liando otra vez con el streamlabs por si no lo sabe alguien ya hemos llegado a los 4.000 euros hemos sobrepasado los 4.000 euros con lo cual pues me gustaría decir que hemos conseguido el objetivo aunque eso no significa que tengáis que dejar de donar seguid donando porque cada euro invertido es un euro que se va a seguir ayudando a la gente y mejorando el objetivo así que nada os dejo que sigáis jugando y que lo estéis haciendo súper bien y muchísimas gracias a todo el mundo que nos está viendo estamos que que no entramos en nosotros venga chicas muchísimas gracias guay que guay que guay joder joder eso quiere decir que en el chat podéis decidir quien creéis que sea realmente el malo final están dando algunas ideas porque una vez entras a acusar de vampiro a algunos a los otros exacto estamos terminando el clima exacto después de ver a a la gente de H tener un ataque de nerviosismo por haberle visto el cuello a Chelo Holmes que es lo siguiente Chelo que ha sido la última en ser acusada de ser un vampiro debería acusar a alguien de ser un vampiro sí eso iba a hacer pero de nuevo he contactado con los guionistas del del Chelo Holmes animado y me han dado una buena noticia que me ha desconcentrado pero como iba diciendo agente H creo que está mintiendo acerca de su tenebroso pasado con el ajo ¿y qué pasa? ¿le perturba mi cuello? estoy divorciada estoy soltera eso no le digo pero también le digo cómase el ajo si quiere demostrarme que no es un vampiro cómase el ajo no no lo haré debo confesar una cosa cuando un grupo de vampiros mató a toda mi familia en un flashback que siempre aparecía de forma desordenada y asaltos a los guionistas se les ocurrió que las series de policías eran muy comunes y que había que darle una vuelta de suerca decidieron que en realidad quien había matado a mi familia eran vampiros y esos vampiros después de alimentarse de todos ellos y llenarlos dramáticamente me convirtieron en uno de ellos soy un vampiro por eso nunca podré ser como las demás chicas por eso nunca podré ser feliz ni establecer una relación real con nadie porque no puedo confiar en los humanos mi vida es muy dura al menos gracias a mi belleza y enorme intelecto puedo ayudar a los demás e impedir que otros acaben como yo tristes y vampirizados agente H sonido libres de derechos de suena un grupo entero de gente sorprendida porque nunca hay de una persona sola así que al menos por hoy tendrás compañeras que luchen contigo contra la cerniente amenaza de Jordi Cruz está silenciada gracias queridas compañeras este momento ha sido muy duro para mí pero alguna vez encontrar a alguien que sea probablemente mi compañero en estos casos y con el que acabe creando algún tipo de conexión profunda que nos lleve a al menos un par de temporadas de un romance dramático yo también lo espero no te preocupes ahora pat en la espalda conciliador no lo rozas está por encima no le da el brazo para tanto solo queda una cosa resolvamos esto no te preocupes H querida siempre tendrás mis polvorones siempre llevo mi bolso todo en el corazón todo para ti y otro vamos a sentarnos en este sofá en el que hay fotos perdón fotos de vez en cuando me equivoco en el guión pero eso me hace parecer más amigable y cercana y por eso lo dejan en mi cortocera sentémonos aquí donde hay almohadones con caras otros famosos plan Cristina Pedroche con su sentido del humor áncio triste entre otras sentémonos y hablemos de cuál creemos que ha sido el caso porque yo creo que tengo una respuesta a todo este libro creo que yo también creo que yo también creo que eso no eres tú H querida siéntete integrada confiamos en ti como dijo como dijo un sabio una vez ámonos segura segura de que las grandes mentes de Cuarton Tron Sherlock Holmes y un vampiro que es uno de los anteriormente mencionados Sherlock Holmes piensan igual así que podríamos hacer una narración conjunta pasándonos la pelota dramáticamente el absoluto hombre loco hizo un name drop no me lo puedo creer sale el título en clipart el arco iris que siempre ha sido el mejor dando vueltas cuatro héroes y un vampiro que es uno de los héroes que lo han mencionado tiene el final linji.com adelante gente mi cabello es real en realidad todo esto sí que claramente ha sido perpetrado por el mono Jordi Cruz el mono y esto este momento en el que realmente estamos diciendo el resultado en algún momento puede ser cortado por dicho mono que sigue viviendo en los conductos de ventilación entonces el mono salió de la ventilación bajó iba vestido de payaso y era un mono especialmente inteligente que podía combinar unas tarjetas para hacer piso acorraló al pobre hombre en el dormitorio mientras estaba limpiando y le contó tantos chistes uno detrás de otros todos ellos de mal gusto sobre mujeres en la cocina sobre personas que aman a gente de su mismo género sobre gente que no admite que insulten a otros como humor uno detrás de otro hasta que el hombre no pudo más pero al final era un chiste que realmente tenía gracia más duro de todos era un chiste de Batman y ahí que el hombre estuviera llorando del horror de los chistes anteriores pero en el último momento viera su cara curvada en una sonrisa al descubrir que el puesto favorito de Batman cuando juega al baseball es el debateador era el chiste final la broma asesina me lo apunto en la libreta la broma asesina definitivamente por eso que dibujo a Zac Efron intentando canalizar a una persona con más carisma que ese mono con tarjetas que viniera a rescatarlo quizá cantando Betonic 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 quizá también era una referencia a la maravillosa escena de High School Musical 2 cuando es dos o es uno estoy liando de High School Musical dejémoslo ahí porque ahora mismo tengo dudas en la que Ryan asegura que no baila mientras Zac no Ryan asegura que Zac baila es que estoy muy emocionada tiene sentido porque estaban jugando al béisbol estaban jugando al béisbol además son claramente una relación no hetero lo cual nos lleva y nos demuestra que todos estos chistes eran definitivamente sobre mi mamá ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? opino claramente que todo lo que has dicho es real y yo ya lo sabía porque soy serlojón y además el dueño del mono es probable que se volviera loco de poder intentando educar a su mono hablamos de tres personas trayendo aquí exacto trayendo aquí a los 15 cómicos españoles del anuncio de campo frío de turno alimentándoles fabada instruyendo al mono en todos sus secretos de humor como decir hace un sándwich y esas cosas cuando valía una mujer pero a una crítica válida y huyera despavorido al encontrar el crimen cometido por los chistes malos de Simón dejando atrás sus procesiones más prezajadas incluidas sus almohadas sexys de matos y tres que podían haberse perdido para defenderse contra el mono que Dios sabe que son de baja capital el pobre mono estaba tan confuso que recopiló todos los recursos necesarios para intentar recurrir a un humor que él consideraba seguro porque ya estaba empezando a perder la noción de qué era humor y qué no lo era tenía demasiada caspa y eso empezó a afectar al piso llegó a la conclusión de que los chistes seguros que no ofenden a nadie son los de pedos y los de caídas así que por eso preparó las pagadas y preparó los plátanos para quitarles la piel ponerlas en el suelo y caerse el pobre mono no tenía muy definido aún su ideología ni sus ideales ni su política así que hacía lo que podía aún hay esperanza para el mono como para todos nosotros el mono es una pobre hija más de toda esta trama y ahora anda libre por Londres después de haber completado el ritual al matar seguramente sin quererlo porque era lo único que sabía hacer a este pobre hombre este mono ahora contiene el poder de todos los cómicos españoles es la cruz y la raya el martes y el trece el moranco alto y chiquito de la calzada este mono es es y debemos detenerle porque solamente tiene un objetivo debemos detenerle a él debemos detenerle a él por la seguridad de todo el mundo pero el verdadero responsable del crimen es Zac Efron ¿tú crees? debería acabar con su culo frío en la cárcel sí, por supuesto además estoy segura de que de que como como le gustaban las bromas de Batman pensaba que esta gesto y Robert Pattinson eran la misma persona porque no lo distinguía así que por eso son los dos ídolos adolescentes un último chiste un último chiste malo de la vida esto me hace pensar que en realidad Zac Efron no era más que una víctima más él solo quería ser gracioso por una vez en su vida los chistes de Disney Channel de bajo presupuesto le habían hecho media así que recurrió a alguien que creía que podía traerle la verdad ¿quién? temo decirlo en voz alta Dito, agente H Dito con tanto poder sé lo que eres un hombre con tanto poder en España que la imagen de su marca está en prácticamente todos los campos españoles dobladas de él las calzadas no propietario secreto de Coltfield el que los reunió a todos no puede ser el hombre que llena las pantallas españolas es él el verdadero perpetrador es Bertinus Ford yo estaba preparada lo siento de verdad no quería ser yo quien dijera esto pero Salmo no pensaba que solo chiquito de la calzada pero de grandes dimensiones es decir no más chiquito grandito de la autopista podría pelear en tamaño digno contra ese gran toro de Osborn es un mono no entiende que el toro hace cartón dejemos entonces al mono libre que vaya a España y haga justicia que retire uno por uno los grandes toros gigantes y negros que temorizan a la población española porque ya no los entienden ha pasado demasiado tiempo y dejemos que después acabe con Bertin y con todo este ciclo de violencia y odio a la comedia rancia española antes de todo eso me gustaría encontrar al mono para apoyarle dar las gracias dar las gracias vayamos con él yo puedo sacarlo de los tubos de ventilación mirad tengo en el bolso una botella de mi perfume puedo echarlo y cuando no pueda más saldrá y yo puedo mientras plagiar un par de monólogos de John Mulaney para descubrirle que hay humor más allá de los chistes de suegas hagamos todo esto mientras Noar y yo nos acercamos a la tienda más cercana y compramos champú en su casa arreglaremos lo mismo he dicho hace un rato lo mismo he dicho hace un rato amo no el sabio eras tú me gustaría deciros que al final el sabio es los amigos que hicimos por el camino y vosotros y vosotros Sherlock Holmes y esas voces en off de lo que conocemos como chat formaban también parte de esos amigos que hicimos por el camino gracias y entra música de sitcom y se ve una imagen de los cuatro Sherlock Holmes el último de ellos cogiendo de la mano al mono alejándose hacia el atardecer a contraluz y en el último momento todos levantan el puño mientras pasan los créditos veis la misma imagen siempre siempre es la misma pero les cambian están en una pantalla verde y le ponen de fondo París con el mono las pirámides de Egipto con el mono estamos tomando una foto así grande piselada de fabada litoral simbolizando que nos ha invitado a comer chelo por supuesto y al final del todo cuando la pantalla ya está negra los créditos de traducción y doblaje alguien se ha acordado en el último momento está todo propiamente y adecuadamente etiquetado todo el mundo tiene su nombre y apellido sus arrobas de redes sociales es increíble es fascinante son mucho mejores que los créditos normales y al final pone lo sentimos no lo sentimos mucho cuidado están a poscréditos que se las hemos visto a Marvel y nosotros también queremos pintemos el rápido cuadro cuadro amigas Sherlock Holmes Bertín os mordos os mordes tiene que sufrir la la fusión terrible de mono Arti y Bertín os mordes que ha aparecido para hacer refrente a Grandito de la autopista sí acaricia a su gato malévolamente está en una sala oscura con más figuras ¿qué más hay Lisa? Berdín os borne mira con los ojos entrecerrados y dice habéis descubierto mi plan esta vez Sherlock Chelo Sherlock y Sherlock pero tengo muchas más haces en la manga y mira hacia atrás y dice Pedroche ponte el vestido te toca sí señor ¿qué más pasa? este año se me ha acercado todavía más al tono de mi carne ¿cómo debe ser? debe rozar claramente lo incómodo María está pasando algo más en esta escena poscréditos y en la mesa hay nada más y nada menos que una bandeja con productos ibéricos y jamón cocido hay una bandeja de quesos también pero falta uno ¿cuál? ¿cuál falta? elemental elemental querida chelo está aquí porque no podemos pedir a nada no podemos ir más arriba bravo quiero un montón que bien me lo he pasado que bien me lo he pasado este juego el mejor juego lo siento no voy a jugar a nada más que no se va a ser lo consumado pero bajadme del resto de streamings no quiero más quiero ser el show lojón qué maravilla muchísimas gracias a todas las que habéis donado en este rato han volado las donaciones hemos llegado a los cuatro muy colega hemos llegado como 100 euros ha sido brutal muchísimas gracias espero que hayamos incluido todas vuestras pistas si nos hemos dejado alguna podemos hacer una escena poscréditos después de la escena poscréditos añadiendola sí lo sentimos un montón ha sido un poco caos pero lo hemos intentado muy fuerte yo te lo he mirado muchas gracias por favor echad un ojo al resto de las partidas éxito crítico va a subir también todo lo que se ha jugado creo a youtube hay partidazas si queréis más contenido esta gente hace cosas súper interesantes esta tarde se sigue emitiendo hasta como mira ahí está el horario acabo de poner y después de la última emisión creo que hay una ceremonia de clausura que si queréis pasaos también porque será un resumen de todo y nos contarán un montón de cosas sobre cómo ha ido el evento sobre lo que van a hacer después sobre es un poco más de detalle creo sobre hacia dónde va el dinero imagino que volverán los organizadores a hablar creo que después de nosotros vienen los secretos del mundo mágico efectivamente eso estaba comprobando es un hack gratuito de efeito acelerado para harry potter que es increíble por si queréis echar un ojo a la primera parte tengo que decir chicas que los secretos del mundo mágico empieza a las 3 y media empieza a las 3 y media y después pero hay un ratito de descanso para que yo que sé comáis o algo parecido bueno en realidad estaba pensado para que se se la pasen pero podemos o sea nos metemos con algo metemos una pantalla de espera o lo que sea si queréis estar aquí charlando si queréis estar aquí charlando o sea libres sois libres sois perfecto si queréis así que apreviamos un poquito la pantalla de carga vale pues nada gracias es que me habéis pillado comiendo justamente venga chicas cuando ya estéis listas para dejar este mundo me hacéis así con la manita y os cierro vale perfecto gracias venga seguid donando chicos exacto seguid donando porque aunque hayamos llegado a la base estimada hay todavía hasta los 5.000 a los 5.000 hay otras empresas según han dicho por ahí y podéis seguir donando hasta el infinito porque todo esto va a seguir ayudando a un montón de gente va a seguir viendo a la causa que no es que se lo vayan a guardar en el bolsillo que no os preocupéis aunque haya más dinero esto va a aportar y es una causa super esperanza sí tiene que tener mucho éxito esto porque es una causa muy muy importante y así otro año venimos y hacemos la secuela exacto exacto si seguís donando aquí Sherlock Holmes 4 vampiros y 7 vampiros y un Sherlock Holmes que es uno de los vampiros anteriormente mencionados también podemos decir dicen si se donaba decís que se podía conseguir un dibujo hay gente que está haciendo un típer garabatillos en plan dibujillos de súper buena calidad porque Daphnex es una artista de la leche y letterings para la gente que haya donado y que tenga pruebas de su donación normalmente por transferencia bancaria o algo parecido entonces si les buscáis si buscáis arroba Daphnex os tiene que salir también el tuit de Lion que es el otro que está implicado que no soy yo que es otra persona es mi tocayo como majete sí lo está poniendo ahora mismo por el chat entonces podéis ir con ellos comentarles y tal y es que todos son ventajas aún así también si hacéis una donación de mínimo 5 euros participáis en todos los concursos que hay que están sorteando como medio internet hay un montón de lotes de libros donados por un montón de gente súper guay hay un montón de juegos de rol hay de todo entonces hay resanía hay resanía hay verdades es de dados hay libros hay novelas hay de todo hay vales hay vales de sí Cerbero regala vales que con un vale en Cerbero te compras la tienda sí sí porque con lo baratos que son y además son buenos yo tengo prácticamente todo Cerbero en mi casa me quedan cuatro cosas pero a lo tonto es eso de que dices guau para dos euros que vale el epub pues me lo pillo guau pues para esto que vale me lo pillo y al final pero bueno cuando hay buena calidad hay que hay que apoyarla y y eso el sorteo será a las seis si no me equivoco que es cuando acabe chicas podéis podéis cortar cuando queráis ya hemos apañado algo no os preocupéis ya hemos apañado algo no os preocupéis chicas podéis podéis cortar cuando queráis ya hemos apañado algo se oye en el canal de youtube y twitch estamos por twitter también intentamos hacer partidillas de nuevo a maría la podéis ver en alguna partida de citocritico quieres contarnos si has participado que antes has mencionado así un poco por encima pero si quieren encontrarte a ti y a tu cerebro gordos donde tienen que ir no tienen que ir a ningún lado no quiere más maría baby pobrecita ahí vuelve vale si te quieren contar a ti en concreto donde tienen que buscar pues he participado en la campaña de strap unos capitulillos haciendo de pardina una tabaxi druida en barobia un poquito así perdida de la mano de dios y nada os recomiendo os recomiendo esa campaña porque está muy guay muy buen master muy buenos jugadores el canal entero es una pasada tiene partidazas si desde luego y eso si le echáis un bichacillo a strap pues unos cuantos capítulos he hecho yo ahí hola además como la mitad ya han caído tantísimas suscripciones que prácticamente todo el mundo que nos está viendo tiene una suscripción ahora mismo éxito crítico ya podéis ya que estáis os engancháis a algo y les apoyáis exacto tienen además un montón de cosas Mixi ¿querías decir algo? sí quiero recordar por si alguien ha entrado tarde que 4 Sherlock Holmes y un vampiro que es uno de los anteriores mencionados Sherlock Holmes es un sistema que es gratuito está creado por Andrew Young no es gratuito pero es súper barato creo que son un par de euros en plan creo que tiene un sistema de donaciones y que vosotros también podéis humillaros públicamente por en plan con una copia del PDF podéis jugar con un montón de amigos podéis humillaros podéis intentar resolver un crimen imposible y tener éxito porque sois Sherlock Holmes y eso por si os ha gustado si habéis llegado a Medias si tenéis planes de verlo después que sepáis que esto es un manual que nos lo hemos inventado nosotras que está disponible para vosotros cuando queráis y que es muy divertido y yo os lo recomiendo un montón me ha hecho mucha ilusión poder usarlo por fin en Itzio lo tenéis que buscar en inglés por si os ha gustado un Sarah Vampire sí pero es fácil de encontrar no cuesta nada y es súper divertido quiero decir yo todavía es que cuando vi vi el manual y dije esto esto tiene que ser tiene que ocurrir y aquí está y pasó y aquí estamos pues nada podríamos enrollarlos aquí como las persianas pero han preparado han preparado otra movida para entreteneros en este ratito así que vamos a ir vamos a comer algo y prepararnos para venir a ver en un ratito a Lau llevando Secretos del Mundo Mágico Secretos del Mundo Mágico tengo un montón de ganas de ver que tal porque no me lo he podido leer todavía es brutal también es gratis lo podéis pillar ya os lo contará ella supongo en su partida así que nada muchísimas gracias a todo el chat a las jugadoras ¿querías decir algo María? sí y que también estas partidas se están quedando grabadas así que si os habéis perdido alguna del maratón podéis aprovechar este ratito para ponerlos al día y podéis seleccionar eso después todas las cosas por interesantes serían aburriros no os podéis aburrir que aquí hay material para los próximos seis meses sí sí entonces eso muchísimas gracias otra vez también a la organización por invitarnos porque nos ha hecho muchísima ilusión que contarais con nosotras llevo dos semanas en plan porque admiro un montón a todo el mundo aquí y somos pero me flipas es que somos unas fanguils de narices estábamos por privada en plan ¡ah! sí 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 en plan tía que me ha hablado ¿que te ha hablado quién? ¿pero cómo que te han hablado? ¿y qué te han dicho? entonces nada muchísimas gracias por invitarnos gracias a toda la gente del chat gracias por las donaciones gracias a las jugadoras gracias a Ro que ha estado aquí aguantándonos y aguantando nuestras caídas y los cambios de cámara y los cambios de luz y encuadrándonos asegurándose que se nos oiga y se nos vea bien y nada muchísimas gracias otra vez me gusta mucho de dar las gracias soy así gracias Lisa por traer esto gracias por liar la parda nos vemos en un ratico bueno a mí no me veis pero le veréis la cara a gente muy guapa cuidaos portaos bien bebé de aguita aprovechad seguid investigando sí dadle dados tres minutos para decirle algo bonito a alguien aquí que lo apreciéis y ahora